Bienvenidos una semana más a Nunu Nana, otra semana de Nunu Naneo, toca ratito de hablar de chismecito de Kpop, cuando traemos invitados es verdad que nos quedamos un poquito al margen a lo mejor a veces de lo que es el rollo Kpop, pero yo creo que es la gracia también, además a la gente le gusta como un poco de contenido Corea en general, cualquier cosa que pueda ser como suceda en Corea, como que te toca más o menos de cerca, tampoco te va a sonar a chino completamente y puedes aprender, ¿sabes? cosas. ¿Corea no te suena a chino? A ver, en plan, eso es una expresión, ¿sabes? Ya, pero me da risa, me da risa como pensar de ello en un contexto asiático. Voy a pedir, antes que nada, que esto yo sé que soy solo yo, ¿vale? Disculpas por el último podcast. Me pide, me perdona. En el sentido de uno, que salió el miércoles, perdón por eso, y dos, fue porque el audio, no sé si lo habéis escuchado, yo sé que hay mucha gente que va a decir, yo lo escuché perfecto, yo lo escuché en mi... En mis cascos del locutorio de 15 euros. En los cascos de la Renfe, lo escuché en mi móvil... Bueno, iba a decir... Samsung Galaxy S Mini 2. Quería decir una marca, o sea, no quería decir una marca, pero bueno, ya lo dice Patricia. Da igual, no, pero es en plan como decir... En el Sony Xperia, Patricia. En el Sony Xperia, en mi BlackBerry Curve. No, o en el móvil regalado de... En el Pixel... No, ahí se escucharía medio bien. Sí, ahí se escucharía medio bien. Ahí se escucharía medio bien. Medio bien. No, o sea, que hay mucha gente que lo habrá escuchado en eso y es como... Yo lo he escuchado perfectamente, o lo he escuchado en otros podcasts, no he notado la diferencia. Yo, que lo escucho en unos cascos medio decentes, con la ecualización y toda la hostia, yo... El micrófono de Patricia, yo no sé por qué, a veces ha sido el mío, en ocasiones, también en algún directo, se escuchaba como con eco, o sea, había como un... O sea, realmente Patricia le estaba hablando al micro. Gente, es culpa mía, que lo he roto, que lo he roto. No lo he roto, no lo he roto. Lo he roto, perdón. Entonces, vamos a intentar que este se escuche bien. Yo tengo una odisea muy grande con el audio porque esto es un podcast y, coño, en un podcast tú lo que esperas es que se escuche bien. Yo hay podcasts que los he quitado porque se escuchaba muy mal. O sea, me he puesto a escuchar el podcast y he dicho, no estoy soportando. No, no eres la que eso. Quito el podcast porque se escucha mal. Ya. Entonces, vamos a confiar en que este se escucha bien. Esperemos que sí. Hemos hecho pruebas y se escuchaba bien. Esperamos que no suceda la catástrofe en el minuto 25. Esperemos que no. Esperemos que no. Y si estáis viendo este podcast, porque por lo que sea, este podcast lo hemos subido el martes, estáis aquí tal y cual, ir a ver también el podcast de Aida, que me sabe mal también por Aida porque a lo mejor por timings, por el audio y por otras cosas, a lo mejor no se está viendo el podcast que venía ella y me sabe mal, ¿sabes? Entonces, es un podcast que está llegando menos a la gente simplemente porque ya tienen establecidos el martes de Nuna Neo, tal, tal, tal. Martes no hubo, se esquipea, mal. En fin, muchas cosas. Así que ir a apoyar ese capítulo y también, y ya empezamos, perdonad por todas las estas, ya podéis, los que os dé igual todas estas cosas, podéis pasar como cuatro minutos al empezar el podcast. Ahí abajo un temporizador maravilloso que te quita la intro y te mete directamente el tema. Exacto. Eso si lo ven en YouTube, si lo escuchan en Spotify, pues calcular cuatro o cinco minutos y ya empezamos. Por otro lado, también recordar el canal de los VODs de la plataforma morada. Ahí subimos todo el contenido en stream, que, coño, es bastante más contenido. En caso de que digáis... Capítulo longo. Avisamos que eso os puede dar para cuatro o cinco días. Para varios días. Pero bueno, si hay alguien que ha pasado la aspiradora y se ha quedado ya sin podcast y todavía le queda hacer los baños, pues también tiene el VOD de la plataforma morada. Puede ponerse eso para simplemente ruido blanco de fondo. Correcto. Correcto. Por último... Más cosas, más cosas. Por último, más cosas. Último... 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 Pauro publicitaria. Seguro que ya lo hemos dicho. El otro día, en directo, que por cierto, ese VOD hay que subirlo, diseñé un banner para el concierto de Dreamcatcher al que vamos. Dreamcatcher en Barcelona. Dreamcatcher en Barcelona. Para que si no vais al concierto y os gusta el banner, os lo podáis imprimir. Si vais a otro concierto, aunque ponga Dreamcatcher en Barcelona, pero si vais a otro concierto y os gusta igualmente el banner, lo podáis tener. Lo solemos subir a Drive. Ahora le quedan un par de retoquitos de cosas que me dan mucho toque y tengo que retocar mínimamente. Entonces, próximamente estará en el Drive, pero por ahora, si queréis adquirirlo para el concierto de Barcelona, os dejamos abajo el form y ahí os explica todo. Nununana fansite. Nununana fansite. Bueno, fansite no. Fanbase. Fanbase. Nununana fanbase. Bueno, de Stacy vamos a hacer también, pero como no se han dignado a venir, pues nada. Ellas se lo pierden, Tatao. High Gap. Bombarden High Gap. El tema de hoy, Patricia. Vamos allá. Sí, temita... Es un tema que... Para pensar, señores. Esto creo que lo he dicho como 200 veces, ya puede ser un poco meme incluso, pero es un tema que nos han dicho muchas veces, pero yo tenía escrito como en el documento que tenemos de temas, lo tenía escrito hace un montón. Y te lo dije yo hace como cuatro capítulos, te dije, hay alguien en los comentarios que ha puesto justo este tema. Y ahora ya me da la sensación de que nos estamos robando la idea, cuando tenía la idea desde hace un montón, ¿sabes? Pero un besazo a esa persona porque ha pensado igual que nosotros. De hecho, en Discord tenemos un este para que la gente proponga temas. Y muchas veces no es tal cual, pero nos inspiramos en un poco lo que pone en ese tema. Hoy venimos a hablar del... Es un poco raro el título, pero... ¿Clasismo musical en el K-pop? Un poco trambólico, ¿no? Ahora, cuando elaboremos durante un minuto, os daréis cuenta de que estamos hablando. A ver, yo creo que se entiende, ¿eh? O sea, quiero decir, sabemos lo que significa la palabra clasismo, sabemos lo que significa K-pop, sabemos lo que significa la música. ¿A qué nos referimos? ¿A que hay música más cara y hay que hay música más barata? Low-key. 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 Ciertamente. Vamos a elaborar en ello un poco. Y es que este tema viene un poco dado a... Un poco también a raíz de todo esto de las fanbase, de los fandoms más bien, de la gente que apoya más a unos grupos, que apoya más a otros. Y sobre como la sensación de tener la necesidad de sentirte como de alguna forma identificado con un grupo. Y como que, en cierto... ¿Por qué me están mirando con esa cara Patricia? Porque es como... Esto no es lo que habíamos hablado. No, quiero ver dónde llegas. Quiero ver dónde estás llegando. A lo que voy es que... Porque me miras así. Joder, me ha puesto una cara de... Ese tema no es hoy. No, no, no. Pero quiero ver cuál es su proceso mental. Quiero ver a dónde está llegando. El tema es que hay mucha gente que necesita sentirse ridículamente identificada con un grupo. Y hay gente que, digamos, que no le gusta tener una imagen, digamos, denigrante o que no va a lo que cree que su estatus es. Pongo un ejemplo. Si yo soy una persona muy guay, una persona completamente popular, lo peto en todo, tengo dinero, soy guapo, soy tal... ¡Has triunfado en el capitalismo! Exacto. No me puede gustar Pixi. No me puede gustar SF9. Que no son tan nubos ni siquiera, pero quiero decir. Es como que me tiene que gustar Leserafin. Me tiene que gustar Itzy. Me tiene que gustar algo que yo diga, uff, qué grupazo, cómo me llena, qué orgullo me da el sentirme de este grupo. A ver, Itzy igual no era el mejor ejemplo. ¿El qué? Itzy igual no era el mejor ejemplo. Ah, sí, no, Patricia. Tengo apuntado para hablar de ellas luego. Vale, ahora después hablamos de ellas, pero también es un poco como la sensación de las vibes que da el grupo, el que tú te sientas identificado como la overall vibe del grupo, no musicalmente. O sea, literalmente pueden dar golpes a ollas. Sí. Que si a ti lo que es la vibe... Eso es muy propio de la SM, de alguna forma. Bueno, de prácticamente todas, ¿eh? Ahora. Todas tienen algún momento tirar utensilios de cocina por las escaleras. Sí, aunque mi favorito siempre será la gufía música de circo. Sí. Es Red Velvet, ¿no? Que es eso, es como la vibe es lo más importante y se aplica tanto que esto, ahora indagaremos más. Se aplica tanto por la parte de arriba como la parte de abajo. O sea, hay gente que necesita desesperadamente identificarse con lo no popular. Sí. Entonces, es como un poco también este invertido, ¿sabes? De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. No sé si ha quedado claro lo del clasismo en el equipo. ¿Tú cómo lo habrías dicho, Patricia? A ver, yo la interpretación que le doy a esto, o sea, sí, entiendo como tu hot take, pero de alguna forma también me va con ya no un sentimiento de yo soy muy guay, necesito como un grupo que llegue a lo que soy, sino como al contrario, algo como validación. En plan, como este grupo que es tan chulo, yo soy una persona mucho más guay, ¿sabes lo que te digo? Sí. Es como pertenencia a un grupo que está como por encima de otro grupo. Y con grupo no me refiero al grupo musical, digo como a la sensación general de fandom, a la jerarquía, validación, grupo, asociación, organización criminal. Es que no puedo escuchar asociación sin criminal detrás. Es que tenía que decirlo. De alguna forma lo es. Pero es eso, o sea, entiendo que hay como las dos prismas, es como soy una tía chulísima, obviamente necesito un grupo que esté a la altura de todo lo que yo soy, pero yo lo veo más como soy una chavala que quiero aspirar a esto y entonces al ser, o sea, una chavala, también un chaval, pero es menos frecuente de alguna forma. Quiero aspirar a esto y entonces como ser fan de esto me va a otorgar el estatus como cierta pertenencia a estoy asistiendo a este grupo. Sí, sí, o sea, sí, es verdad, sí, lo había planteado más como eso, como tipo no me relacionéis con gente poco conocida, pero es verdad que también se puede hacer de la forma que tú dices, tipo, como yo tengo inseguridades o siento que tal y cual, voy a arrimarme, digamos, a lo que se asocia como lo mejor. A lo guay. A lo mejor, claro, para que piensen que yo soy guay también. Efectivamente. Aunque a lo mejor no sea como objetivamente lo que más te gusta o lo que menos. Claro, pero porque en mi cabeza, como el hecho de ser una tía chulísima, no tía chulísima con X, en plan, no el estereotipo de Twitter, sino una persona guay como con iniciativa, con ideas propias, tal, te da un criterio suficiente como para que te se la sude todo y que te guste lo que te guste. Ya, sí, 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 sí. Entonces, para mí, como una persona muy guay, diría como sin ningún complejo, soy la fan número uno de Limelade. Claro. Y se la pelaría. ¿Tú lo dirías eso, Patricia? No, pero no puedo decir que es la fan número uno porque no sé cómo se llaman los integrantes, pero puedo decir que las escucho regularmente. Y que te gustan mucho, ¿no? Y me gustan mucho. Esto un poco en relación al podcast que tenemos de... hablando de... pues básicamente del K-pop en términos musicales, ¿no? El tipo que al final te gustan porque te gusta la música, independientemente de todo el resto de cosas que se hacen en el K-pop. Claro, o sea, es como... te gustan las canciones con bajo y anti-drop. Pues da igual que te haga la canción con bajo y anti-drop chunga, que te la haga... Serafín, por lo que sea, que te la haga un grupo que salió antes de ayer de una compañía que tiene tres trabajadores. Sí. Es como... te gusta. Te gusta ese estilo musical, te gusta como ese patrón musical, pues te lo metes por el culo. Pero lo que estamos hablando aquí hoy ya no es tanto a nivel musical que también, pero es más como la sensación que te dé el grupo, ¿no? Sí. O sea, porque además... luego también hay lo que te estaba diciendo. Hay otros grupos que ni son tan populares ni tienen como esa visión de, wow, los fans de este grupo son gente súper guay o súper tal. Pero de forma genuina empatizan a lo mejor muchísimo con ese grupo y van a muerte con ese grupo, ¿sabes? O sea, eso me parece como la reacción más genuina. Pero es que luego, por otro lado, tenemos la gente que está en un extremo, la gente que está en otro extremo y la gente que acabo de decir que es la que está en la mitad. Pero los que están por el extremo, digamos, de abajo, son muy pesados y muy radicales también. O sea, partimos de la base que los dos extremos son muy pesados. Los extremos son pesados. Los extremos son pesados. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente dice, los extremos son malos. Los extremos son pesados. Sobre todo pesados. Luego serán todo lo malo que tú quieras. Son unos brasas. Pero unos brasas que no... que get alive, ¿no? Por abajo, hostia. ¿Cuántas veces me he encontrado yo a peña full superioridad moral de decir, ¿cómo? ¿Les Serafín? Ah, sí. Estas son las de... ¡Ay, sí! Anti... ¿Qué era? ¡Ay, eh! No me suena, tío. No me suena, tío. Estaba demasiado ocupado escuchando la discografía de... yo qué sé. Que siempre lo yo muy mal para decir Nugus. Luego me sé un montón, ¿sabes? De Dekazeta. De Dekazeta, de CSR, ¿sabes? O sea, es como... son muy brasas en este sentido, ¿sabes? Y de alguna forma, que esto era una cosa que tenía apuntado... Seguro que es que lo había puesto en el chat. ¡Oye! Oye. Pero, Pepo... De alguna forma, pienso, ¿vale? Que hay compañías de K-pop que se aprovechan de esta gente. En plan, ¿crees que genuinamente...? O sea, creo que... esto creo lo he dicho ya en algún podcast porque, joder, me repito. O sea, es complicado no repetirse en un podcast de K-pop. Pero creo que hay compañías que dicen, ok, creo que nuestra música es mala. Nuestras integrantes, la preparación que tienen no es la necesaria, a lo mejor para debutar. ¿La justa? El dinero que tenemos es más bien poquillo. Pero, pero, hay gente muy desesperada en internet que va tan a muerte con los grupos Nugus que igual tiramos la moneda al aire, nos sale un poco bien y nos bailan el agua los cuatro... Los cuatro de turno que les gusta apoyar a los grupos Nugus, ¿sabes? Se siente un poco el meme este que es una persona que está en una terraza con un radiocasete y hay tres personas bailando abajo. Pero hay veces que siento que son más de tres personas y es ya lo justo o necesario como para que les sea medio rentable, ¿sabes? Ya. Entonces, a ver, que en ningún caso un grupo Nugus es rentable, ¿no? Pero, yo que sé, 50-50, estaban todos los Nugus promoters bailándole el agua y dije, mira cómo salió 50-50, que en un principio muy bien, quiero decir, al principio, ¿sabes? Luego se fue toda la mierda, pero ¿sabes a lo que me refiero, no? ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro! No mencionamos a 50-50. ¡Qué duro, gente! O sea, me duele la cabeza ya con lo de 50-50, ¿eh, Patricia? ¡Qué duro! O sea, no voy a ese contenido. ¿Qué opinas tú de esto? No, yo opino que es cierto. A ver, también ten en cuenta que de alguna forma tiene que funcionar, o sea, te quiero decir, tiene que haber fans para todo. Claro, sí. Entonces, obviamente, tienen que intentar tirar de algún lado. Claro, pero es ya como la premisa de estar presentando algo como Nugus, ¿sabes? ¿Pero cómo te lo van a presentar? ¿Como la próxima sensación del K-pop? Hombre, tú cuando haces cualquier cosa, yo creo que lo tienes que plantear siempre como, esto va a ser la hostia. O sea, yo en mi cabeza mañana voy a ser Blackpink. No, pero es que en Corea hay una cosa que es muy popular. O sea, igual, algunos de los que conocéis algo en plan como de Corea, habéis visto blogs de lifestyle en Corea, hay una marca que se llama No Brand. Es literalmente No Brand, en plan, no tiene marca. Es como, te estamos vendiendo una marca blanca, con el diseño mínimo, y su eslogan o su, digamos, market, es como, he barato y está bien para el precio que tiene. Ya. Y eso es un éxito. En plan, todo el mundo utiliza No Brand, en plan, los productos genuinamente están medio bien, y obviamente están mejor que algunos que prometen mucho, pero tampoco son la panacea. Pero no estamos en el mismo mercado, como quien dice. Pero yo creo que... Porque la ropa, hay ropa, hay escalones de calidad en la ropa, ¿sabes? No, te estoy hablando a nivel alimentación, o sea, es una marca como de alimentación. Ah, es de alimentación. Sí. Alimentación, restaurantes, productos de limpieza. Claro, pero es lo mismo. Como tipo supermercado. Puedes comprarte como lo bueno, lo mejor y lo superbueno. En la música es como que todo es gratis, entre comillas, entonces ¿por qué no voy a ir a lo superbueno, sabes? Pero lo que me refiero es que ellos son conscientes del sitio del mercado en el que están. Y eso se promociona como algo positivo. Entonces, de la misma forma, habrá compañías Nugus que se promocionen donde están. En plan, no te vamos a decir que somos la leche, porque no lo somos. En plan, somos una compañía, tenemos esto, este es nuestro producto, ¿te gusta? Está bien, o sea, no tenemos muchos medios, pero creo que lo que hemos sacado está guay. Y van un poco con esa premisa. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, te explicas, pero es lo que te digo. O sea, al final, ¿por qué elegirían eso en la música? ¿Por qué elegirían en la música algo que está bien cuando tienen algo que está teóricamente súper bien, ¿sabes? O sea, en lo que tú has dicho lo entiendo, porque es como, coño, es que mi bolsillo lo siente, ¿sabes? Ya, sí, sí. Tipo, tengo que acceder a esto porque es bueno calidad-precio. Pero en la música me cuesta lo mismo escuchar a BTS que escuchar a Six. Sí, pero igual no te cuesta lo mismo la entrada para el concierto, no te cuesta lo mismo el Merchant, no te cuesta lo mismo... Lo peor es eso, que a veces sí que cuesta lo mismo. Ya, no, pero eso es aquí, allí sí que se nota. No es lo mismo la facilidad de interactuar con los idols que con otros mucho mayores, porque recordemos que esto en Corea de base se alimenta de una forma de parasocialidad y de tú puedes irte a comer pollo frito con este miembro. De hecho, eso es un tema bastante turbio porque hay bastantes grupos nubus que la gente sabiendo ya que son como, y especialmente de chicas, grupos nubus, la compañía digamos que se aprovecha o intenta como sacar sus ganancias prácticamente de, bueno, dicho de forma muy, 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 muy fea, prostituir a sus idols. Sí. En el sentido de, vamos a meter cosas súper randoms, tipo, vas a tener que irte un día de cena con el pavo que se acaba de gastar 500 euros en álbumes, ¿sabes? Sí. Y hay gente que va a gastarse 500 euros en álbumes para cenar con la idol de la forma más turbia posible, como si fuese esto, ¿cómo se llama esta peli de japonesa, tío? Blue, no me acuerdo, tío. Sí. ¿Sabes cuál te digo, no? La de las idols. Sí. ¿Cómo se llamaba, tío? Se me ha borrado la cabeza. Perfect Blue. Perfect Blue, sí. Pues bueno. Y yo creo que las empresas suquean mucho por esa parte, ¿sabes? Me salió hace poco una chica en TikTok, que no sé si esto será verdad o no será verdad, pero yo comento lo que aportaba, es que esto hay como mucha gente que no lo sabe, y es como que puedes pagar una cantidad ridícula de dinero para tener como una cita con un idol. O sea, pero que no está escrito en ningún lado esto. Del orden de pagar 250.000 dólares, déjame a no sé quién una tarde. Pero, ¿a cualquier idol? No lo sé, pero que con idols en general se hace, y es una forma ridícula de que la empresa gane un montón de dinero. No creo que con idols... No, muy establecidos, no. Claro. Pero en plan como de compañías pequeñas o así, yo creo que sí, 100% lo hace. Claro, pero es que es lo que te estoy diciendo, es que yo creo que en las compañías pequeñas ni siquiera son cantidades tan desorbitadas, ¿sabes? Sí, pero que te quiero decir que no hace falta comprar 500 álbumes, que tú llegas con un talonario y dices, dame a Minji del grupo B, que me voy con ella a tomar un cafetín esta tarde. Ya, ya, ya. Y se va, tiene cuatro horas con una persona ridículamente rica, y se vuelve a la compañía y la compañía dice, dinero gratis. Ya, ya. O sea, a ver, es que esto es muy turbio, porque hasta qué punto estás haciendo un grupo de K-pop o estás haciendo otra cosa, ¿sabes? Eso siempre se ha dicho de las compañías pequeñas. Eh, bueno. Es que te... Ya. Anyways, eso no viene al caso. Moral dudosa. Moral dudosa. Moral dudosa. Eso no viene al caso. El tema es... O sea, bueno, sí que viene al caso, de alguna forma, pero no estamos hablando de compañías mafiosas traficando con idols. Ese tema no toca, de momento. Es igual, sería como título de podcast de Wild Project. Ya. Un poco. Si tuviésemos aquí, Kaluya tendría que ser nuestro Nacho. Y tendría que ser como... Tendría que ser como... Pillan a empresario coreano de 43 años en Hondae traficando con dos idols menores de 17... Kaluya. Tendría que ser así. Tendría que ser así. Pero no, de momento no va a ser así. De momento no la tenemos aquí, por desgracia. Volviendo al tema. A ver, ¿a ti qué te parece que es? O sea, ¿tú qué crees que hay más? ¿Vale? Porque esto además es una cosa como que ya planteadas las dos cosas. ¿Tú qué crees que hay más? Gente que es como el K-pop el único que se salva y el único que es un poco decente y el único con el que me voy a relacionar yo es con el K-pop súper famoso. Tipo, solamente me gusta, pues, todo lo ridículamente. En Hype, en TXT, en NCT, en New Jeans, Le Serafine, AIVE, todos los que son como muy famosos. O gente que es como, me aparto el flequillo. Uf, solo me gusta tal grupo. Uf, no. Es que, ay, qué mierda industrial me acabas de sacar. Solo me gustan los... ¿Tú qué crees que hay más? Porque, siendo sinceros, no son tantos. Ni por un lado ni por otro. Esto es un poco como lo de qué hay más en el mundo, puertas o ruedas. Sí, exacto. Entonces, ¿tú cuál dirías que hay más? Yo creo que hay más de lo primero, con diferencia. De lo de arriba, ¿no? Con diferencia. A ver, al final es lo lógico, ¿no? Sobre todo porque siento que, de alguna forma, en casos de grupos muy, 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 muy grandes, Flow, los de siempre, BTS, Blackpink, ahora un poco, Les Serafine, New Jeans, en plan, sobre todo, grupos de chicas así un poco tochos. Siento que hay gente que forma parte un poco de eso, pero no del resto del K-Pop. Ya. Sí, sí. Entonces, eso hace que inunde más todavía esa zona. Porque siento que para lo segundo tienes que haber entrado a lo primero y haber estado en los reflejos de las sombras, las personas que llevan las sombras, el fuego, la salida de la caverna, y arriba de la caverna están los Edgis. Entonces, has tenido que pasar como por todo el K-Pop. Sí. Y tienes que tener como una... ¿Cómo decirlo? Como formación. Es que no es formación, pero me entendéis. Suficiente. En K-Pop tenéis que tener un reto corrido. Tenéis que tener un máster en la materia para haber llegado a la conclusión de que he escuchado a estos grupos, he escuchado tanto a estos grupos, al principio me gustaban, pero he descubierto la panacea de la música en un grupo con mil escuchas en Spotify y ahora mismo voy a pasar toda mi personalidad sobre ello. En decir, los grupos de verdad están aquí y lo que vosotros estáis escuchando es las sombras de la caverna. Es las sombras de la caverna, efectivamente. Ya, ya, ya. Hacemos muchas alusiones a Platón en este podcast, de alguna forma. En verdad, Platón completamente basado con el mito de la caverna. Pase. O sea, se basa... Yo lo puedo utilizar para todo. Sí. El mito de la caverna, o sea, es que es cierto. ¿Es cierto? Es que es cierto. Entonces, sí, de lo primero hay muchísimo más. Obviamente hay mucho más. Además, es que yo... Y de hecho, creo que para lo segundo tienes que meterte mucho en zonas tipo Twitter K-Pop. Si no, no los encuentras. Pero bueno, casi todo esto es Twitter K-Pop, ¿sabes? Y en TikTok también un poco. Twitter K-Pop y TikTok K-Pop, las dos son muy tóxicas. Yo tengo TikTok chisme. TikTok chisme también. TikTok chisme K-Pop. Pero chisme es como bien, porque todos estamos mirando en la misma dirección, de alguna forma. No, pero es chisme turbio. Ah, chisme turbio. Vale. Me sale mucho chisme turbio. Chisme... Chisme pillana narcotraficante de... No. Chisme... Chisme el reseteo de 1745 de Tartaria, pero en el K-Pop. Vale, 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 vale. Cositas, Patricia. O sea, recapitulación. ¿Por dónde estábamos? Ha recuperado el hilo. Sí. Que ya nos vamos y no esto. Yo, a mí personalmente, me ha venido mucha gente de estos defensores de Nugus que, vale, serán menos, pero yo creo que son mucho más agresivos. O sea, no les vale solamente con decir, como a lo mejor los de los populares que simplemente cogen y te citan un grupo Nugu y ponen who, ¿sabes? O algo así. O who the fuck is this people, ¿sabes? Lo típico de la necesidad de decir no conozco a esta gente, ¿sabes? Cuando a lo mejor ni siquiera son tan desconocidos, ¿sabes? O sea, a lo mejor, tipo Cosmic Girls, ¿sabes? Alguien pone un tuit diciendo, Ive ha conseguido tal, bueno, que sepáis que Cosmic Girls en 2017 hizo lo mismo tal, no sé cuánto. Y ya tiene que venir alguien a poner, who are those girls, ¿sabes? Es que ni me suenan. O sea, son tan irrelevantes que es que ni me suenan. De eso hay mucho. Pero los defensores de los Nugus, es como que no les vale componerte un tuit caldeante. Es como que te tienen que autoconvencer de que lo que estás escuchando es pura mierda, de que no sabes salir de tu espectro y como que al final como que te invalidan porque te guste, porque nosotros solo nos estamos centrando en que te gusta eso porque eso es lo que te representa, pero habrá gente, la gran mayoría yo diría, que escuchan eso porque genuinamente les gusta eso. Sí. Tipo, yo no escucho Les Serafins porque es Techewon y Sakura, escucho Les Serafins porque está guapo. Sí, hay parte de que escucho Les Serafins por eso, sí, es correcto, obvio, pero no me quedaría si no me gustase, ¿sabes? No me quedaría, de hecho, Spa, por ejemplo, cuando salió, a nosotros no nos gustaba nada. O sea, los primeros dos combats, incluso Next Level y Savage, no nos iban. No, sabes, fue creciendo, pero Black Mamba fue un cagón. Sí, pero hasta que no empezó eso, nosotros era como, me vale tres quintales de verga, lo que sea de la SM, que sean cuatro trainees que vienen de tal, tal, no me gusta, ¿sabes? Y luego ya, a raíz de escucharlo y de que te guste un poco más, acabas entrando, ¿sabes? Claro. Pero que no es como que vengamos con una autoimposición de, es grande, te gusta, ¿sabes? Pero esto también liga un poco con el tema de ser fan de una compañía. Sí, pero bueno, esto está ya supermanido. Esto está supermanido, pero te quiero decir que cuando tú tienes unos estándares y te gusta mucho una compañía, hay gente que es como muy estando una compañía, no les debemos nada a las compañías, son las que explotan y maltratan a los idols, pero bueno, son los que al final hacen que el contenido salga. Pero hay gente que se la pela, en plan de, me meto por el culo todo lo que salga de YG, por poner un ejemplo. Las Baby Monsters, que no habían debutado todavía, ya tenían un fandom de la hostia. Ahora se van a Yatus, todo el mundo está en plan de, pero, ¿por qué tal? No sé qué. Se han precipitado con el pre-debut este que han sacado simplemente. Pero te quiero decir que está la gente ya como activamente haciendo campaña y está activa y antes de que salieran ya eran fans y es como, es por estatus puramente. Sí, no, no. O sea, sí que puede gustar de lo que hace la compañía, tal, no sé qué. Es como si iba a tener algo de rap, algo de hip hop, seguro. Pero tú tienes que tener el criterio suficiente como para decir, vale, van a sacar esto, voy a evaluarlo, voy a verlo y voy a ver qué me parece. ¿Sabes lo que pasa? Esto es como las modas y las tendencias. O sea, todo el mundo cuando, por ejemplo, BTS, o cuánta gente, estaneaba BTS cuando sacaron Bulletproof, la del debut es Bulletproof, si no me equivoco, ¿no? No lo sé, desinformación del libro, lo siento, armadas. Es Bulletproof, creo, ¿vale? ¿Cuánta gente estaneaba BTS ahí? Sí, muy poca. Muy poca. ¿Cuánta gente estuvo con Blackpink el día uno? Bastante. Es verdad que bastante, pero aún así, luego cuánta gente vino. Muchísima más. Entonces, tú ya como que estás alerta. Entonces, ¿cuánta gente estuvo en TXT? Era el rebufo de BTS. Una putísima más de barbaridad de más. ¿Cuánta gente quería estar en el debut de BB Monster por lo que fuese? Una putísima barbaridad de más. Es la sensación de, si esto algún día lo peta y se convierte en la nueva ola súper mainstream y viral, yo quiero poder decir... Que estaba ahí desde que antes de que empezaran. Exacto. Aunque me la sude, aunque me la pele, aunque no me guste, es como yo estuve ahí. Es como tú me decías el otro día con la moda. Es como, no necesito ver un TikTok de que se han hecho virales estas zapatillas. Necesito yo ponerme las zapatillas antes de que se hagan los TikToks para decir, llevo la samba desde hace un año y medio. Se han puesto populares ahora, ¿sabes? Entonces, yo creo que de ahí parte bastante de todo esto. Porque al final no lo haces ni por el grupo ni por nada, lo haces por ti. Y por la visión que le das al resto de la gente, ¿sabes? De decir, toma, cómetela, cómetela, ¿sabes? O sea, es como si nosotros estuviésemos ahora fardando todos los días de que nosotros vimos a 50-50 en Nugu, en Nugu-Dom, ¿sabes? Ya, en plan, que vimos el día que salió el debut de 50-50. En plan, vemos todos los debuts, obviamente vemos algunos que no tienen ninguna relevancia, el de 50-50 lo vimos, ¿vale? Es como si ahora de repente fuésemos de Nostradamus nosotros, aunque low-key hicimos Nostradamus, ¿eh, Patricia? Low-key. Low-key hicimos Nostradamus. Luego se torció. Luego se torció. Luego fue un poco mal. Manifestamos a medias, manifestamos a medias. Como cuando en el sorteo le tocó a Marina, pero no a la Marina. No a Marina, la que todo el mundo quería, es verdad. Efectivamente. Otro tema muy importante de todo esto, Patricia, y es un tema que yo creo que lo hemos dicho muchas veces en stream, pero en el podcast, no, en el podcast también lo lo hemos dicho alguna vez, pero no viene de menos recordarlo. Es el tema de que al final todo esto es como por la vibe que da el grupo y, por supuesto, la canción o la música es casi lo menos importante. En el sentido de, a mí tal grupo me transmite esta vibe y las canciones suelen tener esta vibe y me flipa. Sin embargo, un grupo mucho, mucho menos famoso con una vibe exactamente igual no me gusta, ¿sabes? ¿Por qué? Ah, pues porque te tienes que asociar con lo que es popular, con lo que puede estar, con lo que está de moda y con todas estas cosas. Porque cuántas veces en stream nosotros hemos visto canciones de grupos súper poco conocidos de chicos y la gente en el chat diciendo, meh, bueno, está bien, sí, bueno, no inventaron nada nuevo tal. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Es como, esto lo hubiese hecho, NCT 127 o Atiz y estaríais dando cinco volteretas, cuatro mortales, estaríais diciendo, sana, apláctame la cabeza, estaríais diciendo, yahium, wuf wuf barbark. O sea, quiero decir, hay un poco de hipocresía en esta parte, ¿no? Y por supuesto también al revés, o sea, un grupo te puede sacar la canción más mid de la historia, decir, este es mierdón, pero nadie te lo va a reconocer. Es correcto. A decir, es un hitazo, me encanta, no sé qué, tal, perfecta, un 10. Esa canción te la hace un grupo pequeño y te aseguro que no tiene más de 10.000 escuchas. Sí, total. O empiezan a poner interrogaciones, o están diciendo qué es esto, o cómo se han liado. O están diciendo la compañía cómo se nota que no tiene dinero. O ni la he acabado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, automáticamente se la pone esa Red Velvet o a, yo qué sé, New Jeans y ya está. Prejuicios, prejuicios, prejuicios. A ver, esto toca los cojones, pero siendo sincero, tampoco podemos ser hipócritas, todos lo hacemos, ¿sabes? Ya. O sea, yo siempre voy con muchas más expectativas a los grupos que me gustan y que son conocidos y que van a dar mucho más que hablar que los grupos que te han sacado una canción que sabes que va a pasar, entre comillas, sin pena ni gloria, ¿sabes? No, pero aquí es donde yo quiero hablar de Itzy. A ver, venga. Un día más, Patricia, hablando de Itzy. No, pero es verdad. O sea, Itzy era un grupo muy guay, Itzy estaba en la cresta de la ola, Itzy era la polla. Un día deciden sacar sneakers. Esto es doloroso. Siento que hemos hablado de esto siete mil veces. Es doloroso. No, pero ahí hubo como un consenso criterial en que la canción no era la mejor canción. No era su mejor título, dejémoslo ahí. De hecho, existía toda una conspiración diciendo que era una broma y que la promo era falsa y que de repente iban a sacar como algo de verdad y que era una canción de coña o algo así. Obviamente esa gente luego se tuvo que comer sus palabras. Pero ahí entró como en una debacle en la que cualquier cosa que sacaran ya no interesaba. O sea, y era un grupo, es un grupo, sigue siendo un grupo grande. Sigue siendo muy grande. Pero era un grupo muy tocho. Tenía mucha presencia como en plan de fandom, de casual listeners, escuchar en general. Me gusta mucho Itzy, es muy chulo, tal, no sé qué. Hubo muchos problemas en cuanto a timing porque justo cuando bajaron un poco salieron otros grupos de la cuarta que despuntaron bastante. Pero es como que de repente hubo un consenso general en Itzy están destruidas. Ya. Y entonces te sacaban otra canción que estaba bien pero era como Itzy están destruidas. Ya. Como ya no tenías la misma para de medir. Y porque yo creo que también el decir a mí esa canción me ha gustado... Yo creo que además surgió un poco el contrapunto de lo que estaba diciendo antes de la gente Edgy que necesita decir que su grupo Nugu favorito es la hostia. Yo creo que surgió un poco también con Itzy. Y sacaban otra canción que no le gustaba absolutamente a nadie y ya tenía que salir gente a decir a mí me ha gustado. Cuando a lo mejor no les había gustado, ¿sabes? Era ya como el decir que sí, que yo estoy con Itzy hasta el final, ¿sabes? Aunque no me guste, aunque no me guste, lo tengo que decir porque soy de los pocos que quedamos en la resistencia, ¿sabes? Ya, pero bueno, a ver, es que también es completamente legítimo que un comeback de un grupo que te gusta mucho no te guste. Y lo digas abiertamente, en plan de aquí se ha liado. O sea, eso es legítimo. Pero lo que me llama la atención es que luego llevó a que, por ejemplo, sacaron Chesaire, que es un temazo y nadie le prestó atención porque ya asumieron que desde Snickers todo lo que iban a sacar era malo. A ver, de todos modos yo creo que estamos un poco segados nosotros. No, 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 no. No, pero sí, obviamente bajaron los números, pero quiero decir, a lo mejor los números de Itzy iniciales eran irreales, como quien dice, ¿sabes? O sea, esto es como, por ponerte un ejemplo llevado a los videojuegos, esto es como cuando salió el Among Us en la pandemia. Pero el Among Us ya existía. El Among Us ya existía de antes y no lo jugaba ni Dios. En la pandemia, en Twitch, Twitch es una plataforma que hacen directos, gente y tal, bueno, una movida, estaba siempre top 1, tipo tenía como un millón y medio de espectadores solo ese juego. ¿Es un juego que tenga que tener esos espectadores? No, obviamente por un timing y un este muy puntual tenía todas esas cosas. Obviamente tú te metes a día de hoy a ver cuánta gente juega y no es ni top 10 de juegos más jugados, ¿sabes? A lo mejor su average fandom, digamos, era ese y simplemente no lo estábamos viendo por una situación muy concreta. A mí me da que con Itzy fue un poco así. Salió en un momento perfecto. La gente las hypeó muchísima y se juntó con que los primeros comebacks gustaron mucho, pero realmente a lo mejor no estaban ni teniendo la competencia adecuada ni nada y tenían unos números infladísimos. Y luego realmente las otras cosas les pusieron en su sitio con respecto al resto de grupos. Entiendo tu punto. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, igual no, igual no. Igual fue cagadón morrocotudo y Itzy no tuvo durante un tiempo, no se le hizo justicia. Puede ser. Pero yo creo que simplemente se han equilibrado las cosas. Pero también va un poco por el tema de la pertenencia a los fandoms de lo que es guay. Es como... Sí, 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 se está claro. Tengo que estar en la ola. Sneakers von Cagón, Itzy ya no mola, me voy. Porque eso de hecho también sucedió con Stacy Beautiful Monster. Y lo digo abiertamente, sacaron Beautiful Monster y la mitad de gente se bajó del barco. Pero Stacy no estaban en el estanear Stacy es de gente guay, ¿sabes? No, pero por eso, o sea, ya para... Era como que... Sí, pero era como el Casual Listeners, me refiero. Sí. No era en plan como de estanear, pero de gente que escucha lo que es guay en el momento. Ya. Entonces sacaron Beautiful Monster, una canción muy personal, que a mí personalmente me encanta. Infravalorada. Tenemos ahí detrás el Winning Rock, discazo. Eh... Tenemos que cambiar el fondo, Patricia. Tenemos que cambiar el fondo, nos lo dicen siempre. Sí, sí. Eh... Y mucha gente se bajó de la ola de Stacy y dijeron en plan de Stacy se ha acabado, en plan ya está. Ya hemos vivido suficiente Stacy, la sociedad ha pasado la necesidad de Stacy. O sea, darme otro grupo. Darme otro grupo. Dadme otro grupo popular, que me tengo que cambiar. De todos modos, Stacy, por ejemplo, no es tan conocido, pero esto se aplica como mucho. O sea, no es tan conocido. Es conocido, pero quiero decir, es que esto siempre me da mucha risa porque yo esto lo digo en directo y la gente siempre me dice, ¿cómo que no es conocido? 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 Y para vosotros, nosotros somos tontos. Claro. O sea, quiero decir, pero hay gente que de verdad, de verdad, te lo juro, no es mentira esto. Hay gente que no sabe qué grupo es sexo, a lo mejor, ¿sabes? O sea, simplemente ya por antigüedad o por lo que sea. O sea, conocen a los tres más famosos... De ahora. De ahora. Y ya está. O sea, hablando de lo pico, de lo máximo mainstream, no van a salir de ahí. Tipo, conozco a Espa, conozco a New Jeans y conozco a Le Serafín. Igual no conocen ni a Ive. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cuando yo digo un grupo mid que no es tan conocido, no quiero decir que no sean conocidos. Digo que no son mainstream. No los conoce todo el mundo. Entonces, para que quede claro esto, ¿vale? Referencia. Lo digo por también los drink catcher no es tan conocido o parpeelkin no es tan conocido. Pues no, no son tan conocidos. No son tan conocidos. O sea, lo siento decíroslo, pero es así. Pero es nicho. Es nicho, claro. Estáis en el nicho, obviamente conocéis lo del nicho. La gente fuera del nicho, obviamente, no ha escuchado nunca hablar de ello. Exacto. Que en Corea es un poco tendencia, en general, por cómo funciona la sociedad, esto de ir en la ola. O sea, en Corea... Me ha quedado como lo de la peli, ¿no? En la ola. En Corea, o sea, probablemente sea de los países más consumistas y más capitalistas y más materialistas del mundo. Igual, dato inventado, pero es la percepción que da. En Corea tú siempre tienes que estar a la moda. ¿Cuántos TikToks, tweets y demás ves de... Ahora en Corea lo que está de moda es esto. Pum. Todo el mundo con esto. Al mes y medio te has cansado. Ahora esto. Ahora, ¿sabes? Sí. Es llevado al máximo exponente. Sí. ¿Es cierto? Llevo hablando mucho. Se me ha acabado ya el... Se te ha acabado la batería. No, se me ha acabado ya el... La indistribution ya ha llegado al tope. Ahora te tengo que hablar. Ah, vale. Vale, pues ahora eres un monólogo para mí. Es que yo estoy esperando a que me cortes y que me digas sí, 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 porque tal, 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 tal. No, pero yo digo, vale, estás elaborando. Claro. Cocina, cocina. Quiero ver a dónde llegas. Luego la gente dice, estás cocinando demasiado, que se calle, que hable la chica. Coño, que está haciendo un cocido, que tiene que ir a fuego lento, por favor, dejar al niño hablar también. Venga, venga. Cocina sobre esto, Patricia. No, pero es verdad. Entonces entiendo que todo funcione como con un momento hype en plan de tengo que vivir al máximo el grupo que está en el momento. Y esto, pues es lo que da dinero en realidad. Es como es lo popular, pues voy ahí, me gasto el dinero y eso hace que se los retroalimente todo el rato la industria. Y eso es una cosa que sí que tenía apuntada y me parece muy importante. Y es que esto es algo como en plan activismo, ¿vale? En plan yo, activista. Si os gustan los grupos Nougus, es que en el K-pop pasa una cosa. Y es que... Por cierto, hemos dicho muchas veces la palabra Nougus, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Y lo decimos desde el respeto. Y lo decimos full desde el respeto en el sentido de a nosotros también nos gustan, pero nos parece una forma fácil, sencilla y para nosotros no es despectiva. Entendemos que para gente sí, pero en ningún momento lo decimos de forma despectiva. De llamar a los grupos muy poco conocidos o que apenas tienen escuchas. No es como... O sea, en español se me hace... La traducción sería como el Nisu, ¿no? Que es básicamente ni su puta madre lo conoce. Entonces, claro, entiendo que es bastante despectivo, pero en ningún caso lo decimos de forma despectiva. Claro. Entonces, esto es algo que tenía yo que estaba pensando. Y es que sí que es verdad que funciona de diferente en chicos y en chicas. En chicos se tiende a estanear mucho más al máximo, pero en chicas tendemos mucho al casual listening. Es habitual. Es algo que ya está como medido de alguna forma. Y activismo me parece importante que si os gusta un grupo Nugu, que lo apoyéis económicamente. Que te gasten las perras, ¿no? Que te gasten las perras. Te quiero decir, me parece muy bien que por moda quieras gastarte todo tu dinero en todo el merch de la gira de Coachella de New Jeans del año pasado, que no lo has conseguido. En sus pop-ups, en todo, es muy guay y está muy bien diseñado porque la empresa tiene mucho dinero. Pero igual, si te gusta un grupo pequeñito, hace más que compres el álbum del grupo pequeñito y que tenga ahí unas ventas y que tenga una pequeña fuente de ingresos para que pueda continuar. Porque si no, esta gente vive al borde del disband. Entonces es como, si se quedan sin dinero, te despidas del grupo. Ya, pero realmente tú tampoco puedes, como, o sea, en el sentido de, te puede gustar un grupo, pero a lo mejor no te gusta lo suficiente como para comprarte el álbum, ¿sabes? No, ya, pero te digo en plan. O sea, tampoco eres tú, no eres el salvador de nadie, ¿sabes? O sea, si... No, pero si te gusta mucho, es como, prioriza al pequeño. Ya, no. Que los otros no se van a morir de hambre. O sea, yo priorizaría siempre, ay, que más me gusta. Bueno, puede ser que de la casualidad que justo el famoso me gusta más, pues me voy a comprar el del famoso, perdona. Obviamente, ¿no? Perdona que te lo diga, ¿sabes? O sea, esto ya te... Pero lo digo rollo como en el momento a... Pues imagina que tú eres una persona que está en el ecosistema del K-pop y vives con un montón de inputs y ves como todo el merch que ha salido nuevo de la nueva pop-up de la Serafim. Y la Serafim es muy guay, entonces te da ganas de tenerlo. Pero, ¿y CSR va a sacar comeback? No, el CSR no va a sacar comeback, tiene la mitad en un survival chino. ¿Quién va a sacar comeback? No sé quién va a sacar comeback, pero el grupo pequeñito que te da mucho confort va a sacar comeback, pues igual compra antes eso que lo otro por ser muy guay, ¿sabes? En plan, porque es como obviamente te gusta presumir de... Ah, mira, esto es lo último, es lo que más se lleva, me lo he comprado. O sea, a ver, todo cabe decir que nadie hace esto como para fardar de forma directa. O sea, nadie se compra un álbum y dice, ay, me he comprado el nuevo álbum, el nuevo, lo que más está a la moda, la Stacey Malibus. O sea, no es como fardar así, es como que simplemente de forma interiorizada el estar en lo último... Es lo que a ti te da validación, autovalidación, de hecho. Justo, que no es como que... O sea, es como cuando te vas de viaje y subes una foto, tú no lo estás subiendo para decirle a todo el mundo, toma, me he ido a Corea y tú no estás allí. O sea, obviamente no lo haces así, pero un poco sí, ¿sabes? O sea, es una cosa más la otra, ¿sabes? Es como, me hace mucha ilusión irme a Corea, he dicho Corea, como podía haber dicho, a Japón, a Nueva York, a Tailandia, a donde te apetezca. Te has hecho una foto y sabes que la gente te está viendo, que estás viajando y que te estás yendo a sitios guays. Hay una parte que obviamente es la más importante y la más relevante, que es que lo has hecho porque te apetecía y porque te gusta mucho, pero hay otra parte que es de decir, mira, ole, yo sí y tú no. Yo soy de estas personas que lo ha hecho. Claro, sí. O sea, hay un poco de eso. Hay bastante de eso. Hay un poco de eso. Entonces, siento que hay de eso mucho en cuanto a que, pues, la gente tiende, de alguna forma, a apoyar a los grupos que ya son grandes y el otro es como, ah, sí, pero como está ahí. Es que un día ese grupo va a desaparecer. Ya. Porque se le va a acabar el dinero, tristemente. O sea, lo entiendo, pero no me gusta esta postura porque es como, de alguna forma... Sí, parece que estés haciendo caridad. Estás como culpabilizando a los fans, a los pocos que tienen, por no apoyarlos, ¿sabes? Cuando realmente no es responsabilidad suya, de alguna forma, el que les vaya mal, o sea, no sé si me explico. O sea, estas cosas, los negocios y todas estas cosas de emprendimiento son muy complicadas. El empresario ya tiene que saber que esto puede pasar. Puede ser que saquen el grupo y que no le guste a la gente, o sea, tienen que contar con ello. Sí, obviamente. Obviamente, si gustas, se va a llevar mucho dinero, ¿sabes? Sí. Y todas estas cosas son siempre exponenciales. O sea, cuanto más famoso eres, más dinero recibes. Y esto es así. Otra cosa que quería decir, y ya prácticamente vamos a ir cerrando con esto, que no todos los podcasts tienen que durar dos horas y media. Efectivamente. Que el último duró dos horas y media. Vaya verás a tú. Y el anterior dos horas, o sea, no os mal acostumbréis, ¿eh? No os mal acostumbréis. Otra cosa que quería decir, y en relación un poco también a lo que he dicho al principio, de que hay compañías que dicen, voy a hacer un grupo Nugu porque hay unos cuantos, unas cuantas personas que están bailando en el agua a todos los grupos poco conocidos y tal. Siento que las compañías grandes también hay muchas veces que es como, tío, literalmente podemos poner, yo qué sé, a Niki, a Suno y a Sun Hong con un pijama de Shin Chan haciendo una canción para niños y lo vamos a petar igual. Sí, va a ser éxito de ventas. Exacto. Tipo, siento que los grupos muy, muy, muy populares, hay veces que también es como, dale a cualquier botón y saca algo. O sea, es como simplemente dale al botón del dinero. Ni siquiera hay que currárselo. Ya. Hay mucha gente que va a estar aquí desde el primer momento. Y yo creo, yo quiero hacer un alegato también al ser autocríticos, tío. O sea, a mí, y esto lo he dicho muchas veces, que hay mucha gente que se extrañaba por ejemplo, cuando yo en el top 20 puse a Tayon como el 18 o el 17. Ya la he mencionado, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ni un programa sin Tayon. Puse a Tayon súper abajo, entre comillas, como quien dice. Y la gente como interrogaciones, tipo, y es como, a ver, si es que sí, que es mi artista favorita, que me como todo lo que hace, tal. Hay muchas mejores canciones este año. O sea, ahí puse a Rose Blossom, la número 2, un grupo muchísimo menos conocido y que a duras penas me sé sus integrantes, por encima de Tayon, mi artista favorita. O sea, yo creo que ante todo tiene que priorizar el juicio y lo que tú valoras. Entonces, para mí, ningún artista está exento de todo tipo. Me como toda su mierda. O sea, obviamente me la como, pero ya seré yo quien juzgo si me ha gustado o no. ¿Sabes? De todos modos, el comeback de Tayon me gustó muchísimo, si no, ni siquiera estaría en el top. Pero, quien no... Que sí que estuvo muy bien, pero que no fue el pináculo de la música, de su año. O sea, es completamente respetable. Como Marcos es muy fan de Tayon, la canción que saque Tayon ese año va a estar siempre en el top 1. Pues no, ¿sabes? O sea, tengo mi propio criterio y mi propio gusto, ¿sabes? En base a eso. Y yo creo que la gente lo debería hacer más. Claro, o sea, hay que... Yo con Red Velvet lo he hecho muchas veces. He dicho, esta canción no me ha acabado. Luego, a lo mejor me he comido mis palabras y escuchándola más, me ha gustado más. Pero en un primer momento he dicho, uff, no me acaba. Y me da igual que sean Seulgi, Joy, Jerry, Wendy, Lasame a todas... ¿Irene? Irene. Coño, Patricia, estaba enumerándolas. Podría haber cortado en cualquier momento. Pero son cinco. Son cinco, sí. Marcos odia a Irene. No. Bueno, Irene seguro que me odia a mí porque soy hombre. A mí me odia Seulgi, así que... No, no te odio. Qué pesada, Patricia, qué pesada con que te doy a Seulgi. O sea, ya he perdido el hilo, Patricia, ya he perdido el hilo. No, ¿qué estaba diciendo? Que hay que ser autocríticos y hay que ser conscientes de lo que saca cada artista. Que por mucho que te guste, hay que contextualizarlo con... Y que te pueden seguir gustando los propios integrantes, toda la narrativa del grupo y todo eso. Pero que su canción última no te ha gustado y ya está. Y no estás fallando al grupo. Los cuatro que le están haciendo la ola, tú no has dejado de pertenecer a ellos como quien dice. O sea, no es como que ahora ya no seas del fandom ni nada de esto. Es simplemente saber, juzgar lo que es. De todos modos, esto también es verdad que nosotros, porque tenemos una edad y todo esto... O sea, edad, como si fuésemos viejos, ¿no? Pero digamos, pasado los 20, yo creo que te cambia un poquito el mindset. Algunos, algunos. Que hay otros que están con 25 y con 27 diciendo cada payasada por ahí que, bueno... Hay tontos a todas las edades. Exacto. Pero lo normal es que todas estas cosas con el tiempo... Madures. Madures, sí. Y es verdad que muchas veces la gente que hace todas estas tonterías... Es gente menor de edad llamando la atención. Porque al final llamar la atención y llevarte 10.000 likes en un tuit o un millón de reproducciones en un TikTok... Mola mucho. Le mola mucho a la gente, ¿sabes? Y es lo que comentabas al principio. Al final es como sentimiento de pertenencia y validación del colectivo que abarca tu nicho. Y te estás reconocido. En plan, tener reconocimiento de... Soy la persona con más cabeza, con las mejores ideas, con los mejores puntos, con los mejores vaciles... Hacia otros que están haciendo disrespect a mi grupo o que están hablando... No, no es necesario. Esto ya... Esto lo hablamos prácticamente todo muy extensamente hace dos programas, creo. En el programa 9, creo que fue. Hablamos de todo esto de los fandoms en internet, de lo tóxicos que son o lo que quieren... O pretenden conseguir. Pero se relaciona bastante con el tema de hoy también porque al final el pertenecer o asociarte con X grupos... No deja de ser como algo que te define, ¿sabes? Claro. Y que es al final por lo que lo haces y por lo que lo buscas. O sea, estoy seguro de que la forma en la que entendemos la música, el K-pop y todas estas cosas... Si no fuese por las redes sociales y por todas estas cosas, sería muy, muy distinta. Muy, muy distinta. O sea, es fuerte, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que cambiaría... En el momento en el que no puedes compartirlo todo con todo el mundo, cambiaría incluso nuestras propias opiniones. El hecho de tener aquí dos micrófonos... Si no los tuviésemos, a lo mejor nuestra opinión era otra, ¿sabes? Es que no lo puedes saber eso nunca, ¿sabes? No lo puedes saber. Pero bueno, como obviamente vivimos en un mundo en el que hay redes sociales, la opinión que tenemos con ellas presentes es nuestra opinión. Claro, hay muchas más opiniones válidas siempre desde el respeto, pero esta es nuestra posición y es, pues eso, al final nosotros no somos clasistas musicales. No, pero sí que los haremos de vez en cuando, Patricia, y no pasa nada por decirlo, ¿sabes? O sea, este es el punto. El punto es que sí, pero como en la vida misma. O sea, ¿por qué la gente quiere un iPhone? ¿De verdad crees que quieres un iPhone por el sistema iOS y por...? Una polla como una olla. Quieres un iPhone porque un iPhone, las personas más ricas del mundo llevan un iPhone. Y es a lo máximo que puedes aspirar con un móvil. Y que tú tengas un iPhone tiene algo de parte de tú pertenecer a ese grupo. ¿Sabes? Es así. Tú luego, que sí, que la cámara, que lo que tú quieras. Pero hay una parte, como he dicho antes, que lo está haciendo por eso. Y no pasa nada por reconocerlo. De verdad que no pasa nada. O sea, no pasa nada por querer un bolso de Louis Vuitton y tú no tengas dinero para tenerlo, pero ahorras mucho, te lo compras y lo sacas y dices, mira cómo mola, mira cómo mola. Por eso existen las falsificaciones también. O sea, estas cosas son así. Y no pasa nada por reconocerlo. O sea, es que siento que hay como mucha vergüenza a reconocer ciertas cosas que son intrínsecas del ser humano. Ya. De decir, coño, sí, o sea, nadie es perfecto, ¿sabes? Todos hacemos mierdas, ¿sabes? Es que no... Es cierto, todos hacemos mierdas. Nosotros. Nosotros, aquí, en este podcast. En este momento. En fin, hasta aquí el podcast, Patricia. Hasta aquí el podcast. El podcast no, el podcast no. O sea, el tema principal. El tema del podcast. No ha sido tan largo como otras veces. A ver, gente, no podemos hacer todo el problema. Coño, no está mal, no está mal. No, está bien, está bien. O sea, comenta lo que se tenía que comentar. Aquí, a partir de ahora, cada uno que saque sus conclusiones... Uf, he rajado mucho, eh, Patricia. Pues era tu momento. En el siguiente... En las secciones me callo, ¿eh? En las secciones podía estar así. Calladito. Pero si tenemos interacción al terreno. Las secciones son simétricas. Las secciones son simétricas. No se vale. Dejadnos lo que pensáis, vuestra aportación en los comentarios al tema. Y leeremos muy atentamente cuál es vuestra visión. A ver si nosotros estamos en una cápsula rarísima en la que... Somos tontísimos. Somos tontísimos. Bueno, eso yo creo que no hace falta que... No, sí, ya sabemos que somos tontos. Eso ya lo sabemos. También es verdad que tenemos un micronicho. Y es que, obviamente, la gente que escucha este podcast es porque es más o menos afín a nosotros. Entonces todos van a decir, sí, es verdad, porque no sé qué. No, queremos que a alguien le dé un poco de spiciness. Como ya no editamos TikToks, no llegamos a gente que no es de nuestro nicho. Ya, es cierto. En TikTok llegábamos a mucha gente que nos ponía de aquí para arriba. Que nos ponía caldo. Claro, entonces... Como TikTok últimamente va lento. Va lento porque no hay tiempo. Pues bueno, no tenemos esta percepción tanto. Primera sección del podcast, Patricia. Vamos con ella. Técnicamente toca esto que hay aquí, el gachapón, pero no está preparado. Próxima semana, gente. Próxima semana hay gachapón. Os lo spoileamos ya, sí. Hoy lo que tenemos es... ¿Pero tú has visto esto? Pues ahí estamos con este, pero tú has visto esto, sección que trata un poquito de hablar de cositas de actualidad que no tienen por qué ser ni serias ni no serias. Es lo que queramos. Cositas que hayamos visto, que hayan pasado, que nos hayan llamado la atención en general, que seguramente las hayáis visto, pero por si acaso nosotros os ponemos aquí una seccióncita para manteneros al día. No somos los mejores para informar, pero creo que no se trata tanto de informar, sino también un poco de esto de lo que está hablando todo el mundo, como a lo mejor no toca ni Fununana, no toca ni esto ni lo otro. Es como, venga, va, darle adelante con esto. Sí. Entonces, vamos con las estas. Empieza tú. Es que me dan mental booms, Patricia, entonces tengo que recapitular. Digo, ¿dónde estoy? Vale, sí, tal. Ok. Ok. Empieza tú por si acaso. Venga, va, empiezo yo. Es que tengo una que no sé si se la estoy robando, porque como no lo ponemos en común para que nos sorprendamos un poco... Claro, para ver un poco, para que la reacción sea genuina, ¿no? Porque podríamos tener apalabrados ya directamente el que vamos a decir cada uno, pero... Pero no lo hacemos porque es un rollo. No, mola que la interacción sea real. Yo creo que es lo guay del podcast. Hay podcast que hacen muchísimos cortes. Sí. Yo creo que lo guay es que sea todo el tirón. De hecho, cuando tengo que hacer algún corte porque han llamado al telefonillo o porque han hecho cualquier cosa, me jode. Es liadón. Queda feo. Dices, ay, no, esto parece que está producido... No apetece. No, no, no. Aquí completamente... De una. A pelo. Vale. Mi primer, pero tú has visto esto, es... A ver, no es una noticia como tal, ¿vale? Es como un meme, por así decirlo, pero es una cosa que ha pasado ya muchas veces y que me apetecía hablar de esto un poquito, ¿vale? Dale. Y es la similitud entre la coreografía del nuevo comeback de Itzy y Antifragile de Le Serafim. Ah, es muy guay ese. Porque, claro, realmente las canciones de K-pop, de la forma en la que están hechas... Bueno, espera, vamos a callarnos un... Bueno, no que me meto en copy. Sí, bueno, aquí estaréis viendo la coreo tanto de Antifragile como de el... Antachable. Antachable, es que me estaba viniendo la otra. Sí, os pondría aquí las dos, pero bueno, básicamente si tú pones la canción de una en la coreo de la otra y la canción de la otra en la esta de... Y viceversa, ¿se entiende? Sí, se entiende. Es como que las coreos, y ya no solo las coreos, sino las partes en las que cantan como que se dividen para que cante cada miembro, es decir, no todas a la vez. Coinciden. Coinciden, pero perfectas además. Sí. Sin ningún tipo de este y aún encima coincide mucho más aún porque tienen una parte tanto en Antifragile como en Antachable que en una es como que hacen así con el culito en plan... Y en esta hacen lo de darse así la esta en el este y es como, joder, parece que lo han hecho a posta, ¿sabes? Parece que lo han hecho a posta. Parece que lo han hecho a posta. A ver, esto tiene una explicación muy sencilla, el hecho de que cuadren las coreografías y es que las dos canciones tienen los mismos beats por minuto. Claro. Tienen 105, el ritmo es exacto, pero sí que es como más curioso que tengan como, digamos eso, las mismas pausas, los mismos tiempos entre el trozo que canta un miembro, el donde va el prechorus, donde va el estribillo... Entonces, cuadra perfectamente. Cuadra clavado. Y es que la cosa es que esto se ha visto muchísimas veces. Lo de poner una canción encima de una coreo de otra, o sea, claro, al final la música, digamos, que como los guiones de las películas de cine siguen muchas veces patrones en el sentido de primero vamos a meter esto, primero vamos a meter esto, esto está funcionando muy bien, vamos a intentar seguir esta estructura y hay algunas que digamos que se hacen desde laboratorio, como quien dice. Sí. Entonces, es digamos normal que pase esto, ¿no? Sí, pero sigue llamando la atención, sigue siendo divertido de ver. Y lo ves y no puedes evitar decir ¡hostia! ¡hostia! ¡Es igual! ¡Es igual! Sí, sí, sí. Vale, échate más para acá, Patricia. Pues era para que dejaran el hueco para... Claro, es verdad. Hay que verse. Estás pensando, estás pensando. Estoy pensando. De todos modos, eso lo pongo un ratito y luego ya lo quito. Ya, pero yo qué sé, por si acaso dejo el espacio. Vale. ¿Cuál es tu primer pero tú has visto esto? Mi primer pero tú has visto esto es algo que yo creo que ya como cualquier K-pop fan que sea un poco al día tiene que haber visto y es el cartel de COHL de este año. ¡Ah, me lo has quitado! ¡Me lo has quitado! Era la segunda mía. ¡Mierda! No, te la puedo dejar a ti. No pasa nada. Tengo otra, tengo otra. Te la puedo dejar a ti. ¿Quieres que te la deje? Ya la hemos mencionado. ¿Quieres que te la deje? Ya la has mencionado. Puedes hacer tú tres, no pasa nada, Patricia. Ah, vale. Hablamos de esta si quieres. Es que a mí lo que me ha parecido más gracioso ya no es como simplemente el hecho de que vayan a COHL de Rose, a ti y de Serafim, que de hecho a ti es el primer grupo de chicos en tocar en COHL. Un aplauso para ti. Vale. Lo que me ha parecido más divertido todavía ha sido la reacción de nuestras queridas, a pequeñas, a Tunas, a Itini, que sobre todo las estadounidenses obviamente porque no sé cuánta gente europea va a pagarse el vuelo hasta Indio, COHL a ver el festival. Alguno con mucho dinero. Alguno con mucho dinero irá, pero ya con su trabajo de, vamos, han escrito el COHL y no les dejan entrar el lightstick. Entonces, en su cabeza estaba él, pero ¿cómo van a saber que les estamos apoyando? ¿Cómo va a saber a Tiz que Itini está allí con todos ellos? No sé qué. Hubo un tuit que me hizo mucha gracia. Lo citaron y dijeron simplemente, ¿os habéis dado cuenta de cómo vestimos? En plan, me llama tanto la atención de que haya un código de vestimenta tan específico de las fases de Atiz en cualquier concierto de Atiz y que sea global. O sea, vamos allá de las modas. Es como, este es el atuendo. Este es el código de vestimenta. Y tengo muchas ganas de ver los looks de COHL este año. Porque siempre es como, antiguamente era como un boom, en plan el COHL, la referencia de estilo del año, va por aquí, más boh, no sé qué. Estos últimos años hay mucha gente que ha ido disfrazada, pero además este año vamos a tener a nuestras queridas, a pequeñas, a diminutas, capoppers. Sí, pero depende del día, porque creo que también puedes comprar entrada de día. Te diré también, aparte. Entonces, va a ser dress code distinto. Es como, el primer día van a ir piratas, el segundo día... ¿Piratas o vaqueras? Piratas o vaqueras. Y en general un poco de techwear... Pon aquí la foto de... De Peppa Pig. Sí, de las Peppa Pig con el gorro. Esas son las atainis. Esas son las... El segundo día van a ir en ropa deportiva con franjas. Sí. Y a The Rose no lo sé. A The Rose... Ahí igual ya van un poco más bojo, más... Como vestiría un hardcoreta, yo creo. ¿Crees que es más heavy? A ver, más tipo banda edgy, ¿no? Así un poco metalcore. Puede ser. Me da más como esa vibe, o sea... Me gustaría, en plan, que establecieran los fandoms de forma unánime un código de vestimenta para cada día. En plan, para ver a cada grupo. Me daría risa. En general siento que los K-popers tienen como una vestimenta común, barra global, que es básicamente vestir todo de negro, techwear, pantalones cargo, cadenas, las martens altas con el pantalón metido por dentro... Hay como un poco eso. Cuando estás intentando como aludir a grupos masculinos. Sí. Obviamente luego está el momento, está Neo Guild Group, me pongo faldita, voy coquete... Claro, pero como estos grupos tienen como una... como una fisicalidad muy marcada, en plan, tienen unos conceptos muy marcados... Sí. Me gustaría que aludieran a ello. Ya, no, a ver, yo creo que los Atiz no van a estar diciendo, uff, ¿dónde está mi fandom? Lo van a notar. Lo van a ver, lo van a ver. Van a estar en primera fila. De repente van a ver un bloque de sombreros vaqueros así en el centro del escenario y van a decir, esas son... También te digo, ¿eh? Coachela de base es muy de sombreros de vaqueros, ¿eh? No, pero ya no. Ya no. Es que ahora la gente va... Ya no, llevan flecos y todas esas cosas. No, ahora van un poco espaciales. Ah, mega. Ahora van un poco purpurina, plateado, están un poco alienígenas. Entonces por eso ha cambiado un poco, el meta de Coachela ha cambiado. Ya, ya. Esto es como... está empezando a ser como en la Met Gala, ¿no? Cada año... Una temática distinta. Eligen un concepto, ¿no? Sí, como en la Met Gala hay gente que va como le sale de las narices. En la Met Gala es como que siempre ponen un concepto, pero al final la gente se pone lo que le sale en los cojones. Un poco. Hay como cuatro frikis que hacen el concepto llevado al extremo y es como... Claramente estás haciendo el concepto y los demás es como... Me apetecía ponerme este vestido. ¿A qué bonito? Sí, porque al parecer tuvo relación... Lo intentan vincular así, pero es como... Te apetecía ponerte el vestido. Que te he pillado. Te he pillado. Punto. Te he pillado. Entonces, bueno. Nada, a ver, entiendo también lo del lightstick porque, coño, el Coachella igual es un poco liada, ¿no? El tema de... No sé, pero en Lollapalooza sí que dejaron entrar lightsticks. Ya, pero en América que han tenido tantas movidas con... Que Lollapalooza fue en Chicago. Y dejaron en lightsticks. Sí, en The TXT. Supongo que... O era New Jeans que tocaba allí, pero... Sí, sí que dejaron lightsticks. Con las pilas, con esto, con las cosas que pueden arrojar a los artistas, han tenido muchas broncas. Y yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. En el Primavera tampoco dejaron lightsticks. Yo creo que es algo como sistemático de cuando eres un festival y te quieres evitar el máximo número de problemas, dices, a tomar por culo y aquí no pasa nada. Sin más, como el quitarle el tapón a la botella, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más. Vale. Claro, tú me la has quitado, pero tenía una que... A ver, no la habíamos puesto ni tú ni yo, porque esta sí que la hemos comentado, pero yo creo que hay que comentarla, Patricia. Y es el tan famoso caso, digamos ahora, o que tanto está dando que hablar, de Hyuna con su nuevo novio. Y me gusta llamarlo... Me gusta no decir ni su nombre, Patricia. Decir el nuevo novio de Hyuna. Voy a decir una cosa. No sé cómo se llama. En plan, no recuerdo cómo se llama. Bueno, da igual, Patricia. El novio. Vamos a hacer como que no lo sabemos, ya está. Toda la polémica que ha habido con que está como súper blacklisteado el novio, tipo, todas las cosas que ha hecho en el pasado. Y el hecho de que, bueno, muchísima gente está criticando a Hyuna, obviamente, también por estar como con él y todo esto. Y el último dato que he visto referente a todo esto, porque todos los días hay como cosas nuevas, es que Hyuna ha perdido como más de 100.000 seguidores en Instagram. Sí. Más de 100.000. Y le han dejado de seguir muchos idols, mutuals, amigos. En plan, amiga, date cuenta. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de esto, Patricia? A ver, es que la cosa es como que... Opiniones. Según el novio de por ahí, obviamente, Hyuna siempre ha tenido como una carrera muy de mujer empoderada, algo que me sale de las narices, tal, no sé qué. Y entonces, como el hecho de que se meta con una persona que ya tiene como un escándalo visible, dejando aparte todo, el hecho de que haya sido polémico, escandaloso y de una forma muy negativa, me llama la atención en el hecho de decir, ¿por qué te interesarías en un primer lugar por esta persona? Ya. Mucha gente también era como que le estaba tirando mierda porque a raíz de todo esto, a veces o te aíslas de las redes sociales o lo que sea, o directamente no mandas un mensaje con respecto al tema, pero lo que ha hecho Hyuna es básicamente como unirse a la guerra del I don't give a fuck, ¿no? Y ha empezado a subir como publicaciones como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y ya mucha gente la estaba como turbo funando, que Hyuna nunca ha sido la idol como más... O sea, siempre la han funado muchas veces. Siempre ha tenido algo. Ya sea por un lado o por otro, es que este es el problema. A Hyuna, ¿se toca las tetas en un concierto? Vale. Le funan los coreanos incels. Hyuna, ¿se va con un tío de dudosa calidad? Le funa la parte que le toca de esto. Está complicado. Está complicado. Entonces, pues bueno, le ha caído también mucha mierda por como obviar el tema, tipo está conforme con la situación y yo no sé qué opinar a la gente. O sea, tampoco creo que haya como que opinar mucho. Es como obviamente está mal, ¿no? Pero sí que había como un poco de discusión con el hecho de que se le tirase tantísima mierda a Hyuna y no se remarcase más lo malísima persona que era el otro, ¿sabes? Ya. Pero bueno, al final el punto de todo esto es que el pavo ya está súper cancelado. Sí. Entonces no hay nada más que cancelar, por eso él está cayendo todo sobre Hyuna. Claro. Si se hubiese sabido todo a la vez, o sea, si se hubiese sabido toda la mierda que tiene el pavo justo cuando ha hecho su relación pública con Hyuna y toda la culpa cayese sobre Hyuna, sí que me parecería como muy mal. Claro. Pero realmente ella es consciente de todo lo que tiene alrededor, de todo lo que ha pasado, de las acusaciones que hay sobre esta persona. Entonces es como, es eso, es cuanto menos llamativo el decir de, pero tanto te renta sabiendo que supuestamente ha hecho todo esto en plan, búscate a alguien normal, yo qué sé. En cualquier caso, que sea una amiga date cuenta, ojalá cambie la verdad esto o yo qué sé. A ver, tampoco me gusta a mí defender a gente muy mala, pero yo qué sé. Y igual el pavo ha cambiado brutalmente. Permitirme dudarlo. Pero a lo mejor el tío es un ángel ahora, ¿sabes? Es que es muy difícil redimirte de todas las cosas que has hecho. Es que tanto como un ángel. Ya, no. En fin. Me cuesta creerlo, pero bueno. Cosas. Ahí queda, ahí queda. Cosas, ahí queda. Hay que comentarlo Hyuna. Mucha gente nos lo iba a preguntar, si no. Es verdad. Mucha gente nos lo iba a preguntar. ¿Qué opinan? ¿Cuál es tu siguiente pero tú has visto esto? Pues mi siguiente pero tú has visto esto es el que creía que te iba a quitar. A ver. Y es una interacción maravillosa. Lo dejamos por aquí para que lo vean. Y es que nuestro querido para los LOL fans Faker ha hecho un challenge de Sweet Venom con Enhypen. Es cuanto menos muy gracioso. Es muy tierno. A ver, te tengo que decir que no es la primera vez que Faker tiene interacciones con idols. O sea, esto, hot take. Faker es mucho más famoso que cualquier idol. Es cierto. O sea, quiero decir, hay mucha gente que a lo mejor por el microclima en el que vosotros vivís pensáis que fuma Don Marcos, no sé qué coño estáis diciendo. Pero es más probable que cualquiera de los que vosotros estéis escuchando este podcast conozcáis a Faker sin poner nada de contexto. A que alguien de los esports, tú vayas y le digas, ¿sabes quién es Jungkook? Es más probable que conozcan a... No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Aunque incluso Jungkook, que es terriblemente famoso también, ¿sabes? Por no poner algo como más tal. Y Faker ya ha tenido interacciones con... Hubo una muy graciosa que no sé dónde estaban, pero fue Seulgi la que le pidió la foto a Faker. Es verdad. O sea, fue Seulgi y dijo, nos podemos hacer una foto. O sea, estaba pensada como la interacción. Estaban en un sitio en el que iban a tener una interacción, pero fue Seulgi la que le pidió la foto. Me parece increíble. Además, en este programa, si lo veis entero, también sale como un pequeño clip. Está jugando con Heesung. Es verdad. Que Heesung iba para Pro Player y se quedó en Idol. Estaba jugando una partida ya con él. Está divertido. Hay muchos clips divertidos. El Heesung le sabe al LoL. O sea, juega. Sí, juega, juega. O sea, hay veces que... Digamos que juegan, pero son un poco paquetes porque tampoco tienen tiempo para jugar, ¿sabes? Claro. Pero el Heesung, cuidado. Le sabe al... Yo creo que estaba en serio. Tipo, le voy a sacar una solo kill a Faker. A mí no me jodas. Así me ha parecido una interacción divertida de esta semana. Así para quitar un poco de drama a las cosas. Ajá. ¿Y tu última cuál era? Mi última, que tenía apuntado, que además esto es de ultimísima actualidad, pero a nadie le extraña, es que Cube ha vuelto a liarla. Joder, macho. Joder, macho. Un día más. ¿Qué ha hecho Cube? ¿Qué ha hecho Cube? Nada, pues simplemente el titular era un poco... Soy John vuelvo a cabrerse con Cube. Ah, ¿sí? Yo de esto no me he enterado. Es que ha pasado ya, en plan, ha pasado ya. Al parecer, tenían que subir el teaser del nuevo álbum de G-Idle, que sale dentro de poco, están ahora haciendo la promoción. Tenía que salir el teaser a las 12 a.m. Ajá. ¿Cómo se llamaba el teaser? O sea, el teaser es la canción. Que vi el nombre y tenía un nombre... Me moló. No me acuerdo. Luego lo veo. Luego lo veo. Pero tenía que salir el teaser a las 12 a.m. Sí. Y entonces, a las 12.40 no había teaser. Ya fue como... No saben ni programar un tuit. No saben ni programar un tuit. Claro. O sea, es que el problema viene de raíz a decir, de esta compañía no saben ni siquiera programar un puñetero tuit. Entonces, escribieron como un comunicado en plan de por problemas técnicos no hemos podido... Un poco nosotros, ¿eh? Un poco nosotros. Un poco nosotros. Somos Cube. Somos Cube. ¿En qué lugar nos deja esto, Patricia? A ver. Es horrible. A lo mejor en bastante buen lugar, ¿no? Cube ha conseguido muchos logros siendo unos mierdas. O sea, quiero decir, no estamos tan mal, no estamos tan mal. Y entonces, básicamente hicieron un comunicado en plan de lo sentimos mucho para los fans que estaban esperando el teaser, pero por problemas técnicos no podemos subirlo. Lo subiremos a las 12 p.m. En plan, 12 horas después. Y entonces, por alguna razón, que nadie conoce, decidieron a la una de la mañana subirlo. En plan, ya lo hemos arreglado. Y quitaron todos los tuits de comunicados y cosas y tal. Y dijeron, ya, lo subimos ya. Lo subimos ya que ya lo tenemos. Y entonces Soyeon puso una historia en plan de... Esa fue la historia, ¿no? Sí. Sí. Madre mía. No soportas, Soyeon. Por favor, hazte ya la compañía tú. Es que es como... Ya en este punto yo entiendo a Soyeon, porque ni siquiera ella está trabajando para la compañía. La compañía está trabajando para ella. Ella es la que canaliza todo y la que manda. Punto. Entonces, es como... Tíos, ¿no sois capaces de subir un tuit? ¿Qué hacéis? Que se vaya Soyeon y todo ya y de la de Jenny, tío. ¿Te imaginas? Me parece un muy buen comienzo como compañía. Estaría guay. Entiendo que la compañía de Jenny pretende que eso podría haber sido otro... Otro perto de apistó esto, pero entendemos que pilla ya un poco más lejos. No, no es tan como tal de actualidad, pero... ¿Cómo se llamaba, por cierto? Oda Tellier. Oda Tellier. Entiendo que la compañía de Jenny no va a estar centrada en sacar grupos, ni en contratar actores, ni nada. Supongo que será como una especie de compañía más de representación de celebridades, de alguna forma, ¿no? O sea... Luce, sí. Entiendo que iría más por ahí y como simplemente dar nombre a Jenny, ¿no? Sí. Como concepto. Aunque siguen en YG. Como grupo, sí. Como grupo, sí. Como solistas, fuera. Sí. No sé qué harán con eso, pero oye, a mí me parecería de Queen Behavior, Soyeon y Jenny, que han tenido que soportar mierda a toneladas. A toneladas. Que se junten, la verdad que estaría guay. Pues sí. No tenemos ninguna más. Hasta aquí. Hasta aquí. Pero tú has visto esto de esta semana. Comentarnos qué opináis de cada una de las cosas. Entiendo que la de Hyuna es la que más da que hablar, pero bueno, creo que es la típica cosa que... Ya se ha hablado. Que ya se ha hablado. Y que tiene tanta... O sea, que no hay nada que opinar. Es como, ¿qué vas a opinar, cabrón? O sea, ¿vas a defender a algo? O sea, es complicado. Sí. Y las otras, pues bueno, curiosidades un poco, ¿no? Curiosidades. Cositas. Cositas, cositas. Vámonos ahora con la última sección, Patricia. Hoy nos toca... ¿Qué sí lo digo? Y ya estamos aquí con nuestros... ¿Qué sí lo digo? Vamos a ver qué nos tienen que decir, qué tienen que reivindicar los nunos esta semana. Y os recordamos, como siempre, qué podéis mandar en nuestro Instagram. ¿Qué podéis? No. ¿Qué debéis? ¿Qué tienen que mandar, Patricia? Tienen que mandar... No solo que sí lo digo, es que qué sí lo digo es entiendo que es como lo más sencillo, porque es como llegar y decirlo. Todo, todo. Confesiones también, Patricia. Confesiones también. Y fununanas también. Todos tenemos confesiones que hacer. Si no sabéis cómo funciona una confesión, que a la gente al parecer les raya un poco cómo funciona, en el último programa, en el 10, hicimos las confesiones nosotros. Lo que nosotros considerábamos que era una confesión. Una confesión. Entonces, pues, cosas en ese estilo, ¿no? Intentamos siempre buscar que no duren más de tres audios, porque si no, nos estamos aquí escuchando audios mucho rato y el objetivo es escuchar al máximo número de nunos. Es verdad. Además de eso, también podéis mandar para la sección de la fununana temas de los que queréis que opinemos y que nos funen a nosotros en vez de a vosotros. Exacto. Nosotros damos la opinión, vosotros estéis tranquilamente en vuestra casa. A lo mejor mandan a ver qué opinan de esto pensando que vamos a decir una cosa y luego decimos algo que nos funan ellos mismos a nosotros. Es verdad, que no cuadra la opinión. Claro, dicen, ay, pero ¿por qué habéis dicho esto? Oye, pues no. O sea, de momento están siendo bastante cometidos y está siendo como un, ¿qué opináis de esto, no? No está siendo como, planto la semilla del mal, a ver cómo salís de esta. Efectivamente. No está siendo así, de momento. Están siendo benévolos con nosotros. Sí. Uy, que me caigo esto. Vale. ¿Vamos con la primera? Vamos con la primera. Nos ponemos los cascos. Y vamos a escuchar a ver qué tienen que decir. Hola, Marco, Patricia, espectadores. Soy Celia, otra vez. Soy muy pesada, lo siento. Mi qué si lo digo de hoy es que Itzy, yo creo que ha vuelto a su prime. Porque después del álbum de Born to Be, yo estoy enamorada de todas las canciones. Bueno, o sea, es como mi segundo grupo favorito, pero por ejemplo, no coleccionaba sus álbumes. Como por ejemplo Twice, porque realmente no sentía como una atracción hacia comprar los álbumes. Era como, sí, me encanta Itzy, pero igual que tenía muchas canciones, muchas B-Sides buenas, pensaba que tenía muchas malas. Pero Born to Be, perdona, es perfecto. Me encanta, me encanta. Y me ha hecho comprar el álbum del tirón. O sea, yo los compro de segunda mano porque no puedo económicamente permitírmelo nuevo. Pero es que lo he comprado del tirón, vamos, nada más que he visto uno y he dicho, a pecar. Ya está, eso era. Gracias por escucharme. Pues muchas gracias a ti por este que sí lo digo. Y vamos a tener que re-namear el podcast a el podcast que habla de Itzy y de Kepler. Porque es que... No hemos hecho... ¿El qué? No hemos hecho aún, pero tú has visto esto. ¿De qué? El de Kepler. Uff... Ya no podemos hablar de ello. Ya no podemos hablar de esto. En el directo hablamos de Kepler. En el directo hablamos. En el directo hablamos de Kepler porque se nos ha acumulado. No, pero es verdad que Born to Be es un discazo. Está súper bien. O sea, es verdad lo de que dice que han vuelto al Prime. Yo creo que es la overall vibe que tienen casi todo el mundo. Pero es que... Esto ya lo venía vaticinando yo de unos cuantos podcasts anteriores. Y es que me molesta, tío, que hayan llegado al Prime justo que no está Lía, tío. Pero Lía canta en el álbum y Lía tiene igualmente su solo en el álbum y de hecho es buenísima. Sí, pero que me jode, Patricia. Ya, sí, el no verla ahí. Claro, tío. Es como... Y parece que ha triunfado porque no está Lía, tío. No, ahora Lía para el siguiente vuelve con más fuerza y lo sigue empetando. A ver, están muy... Hay alguna que a mí me deja un poquito más frío y tal, pero en general los solos me parecen que son todos súper ellas. El de Ryujin estoy loco. Me lo escucho todos los días. Y el de Lía me gusta mucho también, ¿eh? Es que el de Lía está muy bien. Está brutal. Y el de Cheryong, pues bueno. Yo es que soy Cheryong. No puedo decir otra cosa. Quizás el que menos me gusta es el de Yeye. No me matéis. Por favor, no me matéis. Está súper guapo también. Pero quizás es el que menos me gusta. Hay que arrancarlos de alguna forma. El de Yuna... Full Yuna. Completamente Yuna. Es Yuna. Es literalmente Yuna. Es así. Ya estuvimos, de hecho, están subidos en el canal de bots de Nunu Nana. Podéis ir a ver cuándo reaccionamos en directo a básicamente todos los comebacks. Bueno, comebacks. Vídeos, videoclips de Itzy. Bueno, no son pocos, desde luego. No son pocos. O sea, el del vampiro, el Born to Be, el Untouchable, los cuatro solos. Aunque duran un minutito y algo. No han hecho la canción completa. Y luego también los rankeamos en la tier list de diciembre. Es verdad. Está todo. Está todo. Lo podéis ver. Es un canal muy completo el de los directos. Link abajo. Link abajo. Vaya promo la acabamos de hacer con el que sí lo digo. Hombre. Pero a ver, bueno, ¿qué vamos a decir? Tienes razón. Tienes razón. Dilo tata, ¿no? Es cierto. Es dilo tata. Creo que nosotros a mí me vamos a tener que comprar el album de Itzy. Te está viniendo a ti también el que también estás pecando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Con el capitalismo ahí. Sí, sí, sí. Cien por. Vale. Vamos con el siguiente. Muy bien, Patricia. Te has aguantado las ganas de meter tu AD, ¿eh? Joder, me ha costado, ¿eh? Para los que seáis los de siempre, el AD está en la cajita de descripción. El AD está en la cajita de descripción. Vamos con la siguiente. Hola, mi nombre es Valentín y vengo a darles mi que sí lo digo. Básicamente mi que sí lo digo es que me parece muy mal cuando hay unos fans de K-pop que su trabajo es ser defensores de aquellos miembros en un grupo que son los más infravalorados. Siempre están estos miembros que tienen la menor cantidad de bias, que la gente no los toma muy en cuenta y la verdad que sí, merecen amor como el resto. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, en IVE, ya sé que es un grupo muy controversial, pero muchos fans de Liz y fans de Gaol, parece que su trabajo es poner abajo a Wong Young y a Eugene con tal de hacer, como que de halagar a Gaol y Liz, que son los miembros más infravalorados. A ver. Entiendo por dónde va. Entiendo, hombre, claro que lo entendemos. Bueno, justamente digo esto porque vi un TikTok en donde aparecían Liz y Wong Young y todo, todo, todo el mundo en los comentarios estaba halagando a Liz, que no tiene nada de malo, obviamente, pero cuando personas obviamente halagaban a Wong Young, gente le respondía a sus comentarios como criticándola, como que tirándola abajo a Wong Young, como diciendo que Liz era mejor o lo que sea. La verdad no le encuentro sentido porque si se supone que sos fan del miembro más infravalorado del grupo, ¿por qué vas a tirar abajo a otro? Lo mismo vi un ejemplo parecido que pasaba en un post que estaba Karina y estaba NingNing y parecía que estaba prohibido halagarla a Karina porque si no halagabas al miembro más infravalorado, estás mal, según esta gente, estos fans de K-pop, entre muchas comillas fans. Pero bueno, nada, esa es mi confesión. Un beso, los amo. Muchas gracias por tu confesión. O sea, tu confesión no, que si lo digo, ha dicho confesión al final, ¿no? Ha dicho confesión al final, pero yo creo que es porque le apetecía decirlo. Como persona que es fan, normalmente, de los miembros más infravalorados, me molesta que otros fans hagan esto. Lo que acaba de decir el chico. Sí, en plan, no tiene ningún sentido. O sea, lo que deberías hacer es simplemente amar a todo el grupo y si quieres como tu activismo de decir, os estáis durmiendo en esta persona, pues como, obviamente, promocionar y halagar el trabajo que hace el idol, que no se le vea de menos, pero que se les vea a todos iguales. O sea, la cosa no es tirar a los más populares abajo para que los menos populares vayan arriba. No, 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 no. O sea, hay que valorar a todo el grupo, hay que ser solidario con todos los fans del grupo. A cada uno, obviamente, nos gusta una cosa. Hay cantantes, hay idols que tienen unos charms exacerbados y, obviamente, van a acumular más fanbase. Pero también trabajan y también se lo curran y también tienen sus otras muchas cosas e implicaciones asociadas a esto. Entonces, obviamente, no hay que desacreditar el trabajo de otros para bustear el de tu favorito solo porque sea menos popular. En plan, simplemente ponerles una fancam vocal de Liz y decir, miradlo bien que canta, cómo os estáis durmiendo en esta persona, punto. O sea, si siguen durmiendo en ella, ya es problema de los demás. Tú estás valorando su trabajo como debe ser, punto. Sí. A ver, yo creo que sobre todo es más el punto de... Yo creo que lo de tirar abajo el resto no es tanto, sino como el solamente fijarte en el underdog. En el caso de Won Jung, por ejemplo... Bueno, underdog me refiero al miembro menos popular. En el caso de Won Jung, creo que es un caso muy concreto porque a Won Jung yo creo que es que le tiene mucho asco a mucha gente simplemente por cómo es ella, en el sentido de que ya se ve como un poco... Se vende un poco la imagen de que es la hit girl, que es la mejor, que es una máquina de hacer dinero y todo esto. Y eso a mucha gente le da rabia y tienen que tirarlo por los suelos siempre que pueden. Yo creo que este es un caso como muy concreto. Pero sí es verdad que en el resto de grupos siempre está un poco lo de... Pues no sé, imagínate que en Twice están Jung Jung y Neon haciendo un vídeo. Vale, pues si tú te vas a los comentarios, todos van a ser sobre Jung Jung. ¿Es porque Jung Jung sea más popular que Neon? No, pero es porque como saben que Jung Jung recibe menos atención, todo el mundo tiene que preisear, por así decirlo, el este de Jung Jung. Y es como... Lo entiendo y me parece genial y está súper bien porque, obviamente, pero al mismo tiempo, tío, también pensar que los miembros populares están haciendo como mucho por ser queridos y también quieren como su punto de atención por esa parte, ¿sabes? O sea... Sí, pero es como que tienen que trabajar menos. Claro, es como... A ti ya sabemos que te queremos mucho. No te lo tenemos que decir todos los días. Y coño, de vez en cuando también hay que decírselo, ¿sabes? Eso, por ejemplo, yo lo he vivido mucho... Por eso, a mí, tanto para la música como para los grupos como para todo, yo elijo genuinamente lo que más me apetece. O sea, y lo que más me gusta. Y ha dado la casualidad de que en Girls' Generation me gusta la integrante más popular. O sea, de lejos, por absoluta paliza. Y yo he vivido esto también un poco, ¿sabes? Tipo... Nuevo comeback de Girls' Generation y todo el mundo está preiseando los vocals de Sunny o los vocals de Sergion, que son increíbles. Y yo también soy el primero que los preisea, pero... Ya no hablamos de la high note de Tayon, ¿no? Ya no hace falta hablar. Siempre la da. Siempre lo hace. Todo el mundo. Bien, Tayon, lo has hecho bien tu trabajo. Ha salido dos veces en este podcast. No, pero se me entiende. Sí, o sea, quiero decir... No me molesta en ningún escenario, pero sí es verdad que puedo entender desde el punto de vista del idol el decir, coño... ¿Sabes? Claro. De todos modos, yo creo que esto es como muy minoritario. No pasa excesivamente mucho. Pero sí que pasa. Sí que pasa. Lo suficiente como para que te des cuenta. Claro. En los comentarios de a pie, por así decirlo, se ve mucho esto. Venga, vale, vamos con el siguiente. A ver... Hola, chicos. Mi que si lo digo va un poco a raíz de lo que dijisteis en el último episodio, donde hablabais un poco de que los fans, a la hora de querer dar una opinión o querer mostrar algo o incluso cualquier cosa, lo hacen un poco para crear el caos en los comentarios y sembrar el caos en general. Y lo vi en su momento con John-TheTwice y su subida de peso. Y lo estoy viendo ahora otra vez con John-TheTwice. Te juro que no lo he escuchado, ¿eh? ¡Ay, joy! En John subir como fancams específicas donde esa subida de peso como que se nota muchísimo solo para que gente haga comentarios y al final estamos todos como matándonos entre nosotros por esa tontería de que un ídolo ha subido que 5 gramos. Algo que no nos debería de importar lo más mínimo o no darle la importancia que se le da. Es cierto. 100% de acuerdo. Estos muchas veces son cuatro tontos muy, 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 muy tontos en internet. Y muy pesados. Siembran la semilla del caos y nosotros que nos aburrimos una putísima barbaridad en internet le damos bombo a los cuatro tontos de siempre. Es el me... O sea, hay que empezar a ignorar más estos comentarios, ¿vale? Que yo ya he subido de peso y ya hay alguien diciendo ¡Uy, está gordita! ¡Me la pela! En plan, ¿por qué vamos a hacer una discusión acerca de todo esto? A ver, yo el foco de la discusión lo veo en el momento en el que se le dicen a ella directamente. ¿Quién se lo ha dicho a ella directamente? ¿En un fan meeting? ¿En serio? Sí. ¿Fan meeting en la calle? En plan, era como... ¡Ay, sí! ¡Ha subido un poco de peso! Ya, bueno. Cafans, ¿no? Cafans. Cafans. ¿Qué vamos a decir? Nada nuevo. En ese momento sí que es como ya más no ignorable. En plan, tenemos una responsabilidad con los idols también. O sea, son personas que reciben toda esta información. O sea, sí que es verdad que muchas veces parece que están ahí, ¿no? No se van a enterar nunca. Pero si se lo dices en la cara, obviamente sí que se van a enterar. Y lo típico de que los idols no se van a enterar porque tú lo digas, cuando les dan el móvil, salió hace poco Handong de Dreamcatcher, se le vio el porcentaje de aplicaciones más usadas. Y la segunda más usada era Twitter. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, no se van a enterar porque tú lo digas. Porque tú lo digas. ¿Sabes? No, pero eso es... Xavi, desde hace un montón de tiempo. Hay mucha gente, muchos idols, muchos trainees que lo primero que hacen cuando llegan a casa y tienen tiempo libre es autobuscarse. Que es lo peor que puedes hacer. Pero se autobuscan porque tienen la necesidad de saber qué está diciendo la gente sobre ellos. Ya no en Twitter, sino también en Naver, que es peor todavía. Pues sí. Entonces, no, está mal. Entonces, es eso. Siento que se crea la semilla del caos simplemente para que la gente se pegue en Internet. Sí. Tienes razón. No, y que no hay que hacerles caso y ya está. Punto de pelota. O sea... Pasa el vídeo. Esa es la cosa. Que cuando es solamente en Internet, lo mejor que podemos hacer es ignorar. Obviamente hay gente que se aburre, incluso aunque esté en contra del punto, le apetece simplemente... Como probar que tienen un punto incorrecto y que el suyo es el bueno. Pero hay veces que es que ni hace falta. No, y además es que es como por cómo funcionan las redes sociales y sobre todo por cómo funciona TikTok. Cuanto más interacciones tiene, más bustea el vídeo. Entonces, cuanto más gente cabreada haya, más gente le llega y más gente va a cabrearse y es una bola de nieve. Sí, sí, sí. Entonces, no termina nunca. Está claro. Simplemente ignorar. Pasar, no me interesa el vídeo. Y por supuesto, nunca se lo digáis al ídolo en caso de... Nunca se lo digáis al ídolo en caso de... O sea, quiero decir... Me parece surrealista. Claro. Es que me parece surrealista. Hola, yo y soy fan tuyo. Has subido de peso. ¿Sí? Y lo de no sí se la pela. Y lo de no sí se la pela. Whatever, whatever, whatever. Vale, vamos con el último que sí lo digo del día. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es este? Creo que sí, no los dos. Igual son dos que sí lo digo. Todo a mí que se lo digo de esta semana viene en referencia al concierto de Everglow en Barcelona. ¿Qué es? Ya. Yo creo que todo es súper mal organizado. La venta de las entradas. Segundo, los precios que tienen para ser una escótica como es Apolo en Barcelona. No lo sé. El precio más barato son 88 y el más caro creo que son 110 o así. Y me parece una barbaridad. Y segundo, que es un martes, que si no eres de Barcelona o de muy cerca no puedes ir. Y es que luego queremos giras mundiales, pero es que cuando vienen a España o a Europa, ponen estos precios cuando no tienen una demanda tan alta estos grupos. Y encima entre semana. Y es que será imposible así extender el K-pop. Y eso. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. El siguiente no es, ¿no? Referente a este último audio que envié, han salido las entradas de Chiker, no sé cómo se pronuncia. El grupo hermano de 80s, los hermanos pequeños, y que van a Madrid. Y el precio aún es más caro que Everglow, pero un grupo que debutó este año. Yo creo que se están pasando un poco, ¿eh? Se están emocionando demasiado. Yo creo que no los escuchamos, ¿no, Patricia? No me suenan. No me suenan. Bueno, si lo hemos escuchado, los hablamos igualmente otra vez. Sí, o sea, esto es una conversación que no cesa. Y de hecho, nosotros vamos a ver a Dreamcatcher y es más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo. Y Dreamcatcher porque cae en un sábado, ¿sabes? Sí. Es tipo, voy porque cae en un sábado. No hay más vuelta de hoja. ¿Cómo pones a Everglow un martes y por esos precios? O sea, quiero decir, si es que le costaría hasta a la gente ir en Corea. O sea, ¿cómo haces eso, tío? O sea... A ver, ¿qué os puedo decir? Vamos a poner un día más el foco en las distribuidoras, organizadores, etc. Empresas que hacen posible que vengan más que en el propio grupo. Porque yo eso lo leí en Twitter, en plan, cuando salieron los precios de las entradas de Everglow. En plan, gente personalmente diciendo, ¿quiénes se creen las Everglow que son? Para cobrar 100 euros por una entrada. Como si ellas personalmente hubieran dicho, mira, vamos a ir a Barcelona, vamos a decidir que vamos a sacarles 100 pavos a cada persona que entre por la puerta. No, eso no depende de ellas. Oye, se sentaron Sihiu, Mia, Eu, tal, y dijo 80 pavos. Y dijo, ¿qué dices? ¿qué dices? ¡Valemos más! Más, 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 súbele, súbele. Y dijo Onda, 120, 120, súbele, súbele. ¿Tú te crees que lo hacen así? O sea, obviamente no, ¿sabes? Aquí hay gente que se quiere llevar muchísima pasta, ¿sabes? Claro. Eh, tendríamos una invitada que se tendría que pasar alguna vez por este podcast. Ojalá se pase. Ojalá se pase. Porque nos podría dar muchísima data respecto a todo esto. De cómo funcionan los contratos, no contratos, pero los entresijos, ¿no? Del traer un artista al final a España. Y es que llama mucho la atención porque es que de verdad parece que se están poniendo el meme del tío que va en la bicicleta y se pone el palo a sí mismo. Sí. Es, vale, te quieres forrar haciendo K-pop aquí en España porque sabes que hay gente que lo quiere ver, pero al mismo tiempo luego te ponen las entradas a 150 euros. O sea, es como analiza tu mercado, tío, porque puedes hacer sold out instantáneo. Y lo que más me sigue sorprendiendo es que en otras paradas de Europa, donde ganan más dinero, los precios son menores. Y donde va más gente, ¿por qué no decirlo? Sí. O sea, a París van a más conciertos. Es así. Pero es que aún así en París es más barato que en España. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver. También tengo que decir que el hecho de que sean un martes una discoteca random muchas veces tiene la culpa la compañía de K-pop en cuestión. Ya no es ni siquiera parte de la gente que lo tramita aquí. Y es que normalmente tú cuando tienes una gira de un artista occidental, ya sea internacional o local español, probablemente anuncian la gira, como ha hecho AIVE, nueve meses vista, un año vista. ¿Qué pasa? Que todos los huecos se van llenando. En plan, todo el mundo va pre-reservando estas salas. En Corea tienen la manía de anunciar los conciertos un mes antes de que se hagan. Cuando tú vas a plantear un concierto un mes antes o lo plantean dos meses antes para anunciarlo un mes antes, te das cuenta de que no hay huecos en otros momentos ni en otras salas. Está claro. Sí, yo creo que eso también es un poco pecan los propios coreanos, ¿no? Sí, sí, sí. Allí tienen muy fácil el decir... La disponibilidad es completa. Que hay cinco estadios así relevantes, cinco o seis en Corea. ¿Quién va? Bruno Mars un día. Pues ese día es el que tienen cerrado. Ese día no. Ah, ese día no. Ese día no. Pero el resto es como... Bah, pues lo hacemos la semana que viene. ¿Sabes? Claro, y por no hablar ya de si coges algo tocho, rollo... A ver, eso sí que lo harán con tiempo. Pero si quisieras coger algo tocho, rollo el Bernabéu... Tienen fútbol muchos días. O sea, ya no es que haya artistas, es que hay fútbol encima. No, es verdad que aquí en España en términos de espectáculos y cosas para ver... Hay siempre. Hay muchísima demanda de esas cosas y es muy complicado. O sea, esto incluso el propio Ibai, no sé si lo conoceréis todo el mundo, pero para cosas como eventos que él quiere organizar y demás, lo tiene muy muy jodido, ¿sabes? Que es de los primeros que tiene que cerrar, ¿sabes? De hecho, nosotros nos enteramos del K-Pop Lux porque Ibai no pudo reservar ese día el Metropolitano para la velada. Justo. O sea, y bueno, y el K-Pop Lux porque no lo llevaron coreanos como tal. Claro, o sea, lo llevó como una promotora europea con tiempo, tal. Pero no, yo entiendo que cuando son tantos grupos o, por ejemplo, cuando es algo como IVE, que es en un sitio como el Palau, tienes que hacerlo con ese margen de tiempo 100%, porque si no, no tienes hueco. Pero que es el famoso clip ese diciendo de Ibai que Blackpink iba a cantar en el Metropolitano y por eso no iba... Lo dijo Random porque le habrían dicho un evento de K-Pop. Claro. Y dijo, ¿quién conozco de K-Pop? Y nosotros lo pusimos ahí, ¿no? Pero era el K-Pop Lux. Sí. Entonces, para que os hagáis una idea más o menos, que es que lo de los días entre semana es una mierda, pero funciona así porque funcionan con los tiempos que funcionan. Puede ser que sea uno de los motivos por los que muchas veces no hacen parada en España. O sea, a lo mejor nosotros tenemos nuestra esta de nos odian y a lo mejor es que simplemente organizan de un día para otro la gira y la de España justo donde ellos, en las fechas que ellos han visto, es la única que falla. Yo sigo creyendo firmemente y quiero pensarlo así porque no quiero pensar mal que Twice no vino a Barcelona por fecha. Sí. Cien por cien. Sí. O sea, es que habrían hecho sold out, Patricia. ¿Cómo no va a hacer Twice sold out en Barcelona? Es que ya no te digo en España, te digo en Barcelona. Era dinero gratis. Era dinero gratis. Barcelona está en España, quiero decir. Particularmente en Barcelona. Sí. Porque pilla mejor a mucha gente y todo eso. O sea, para los que... De Centro Europa. Para los que... Esto nos lo explicó un día. ¿Nos lo explicó Ramón? Sí. Sí. Nos lo explicó un amigo nuestro que también tiene una banda, conoce mucho de conciertos. Normalmente cuando hacen una gira la hacen obviamente en coche, en plan van en camiones. Entonces la ruta óptima de la gira tiene que ser una que no les desvíe mucho. Por eso siempre van a Centro Europa a los mismos cuatro países porque tienen muy poco trayecto entre ellos. Y cuando vienen siempre es más fácil hacer la parada en Barcelona y de ahí probablemente bajar a Italia o ya volverse. Por eso siempre es o la primera o la última parada normalmente. Si no tienen cosas como Lisboa o Italia, Milán o Roma. Roma no suelen ir, suelen ir más a Milán. Pero está más al norte. Pero que suele ser por un tema de logística, de que es menos trayecto que ir a Madrid. Entonces para que más o menos tengáis una conciencia. No es que odiera al resto de España, es que Barcelona es lo que más arriba está siendo como capital grande. Entonces es lo más cómodo de cara a las giras. Correcto. Para los españoles no suele ser lo más cómodo porque ya sabemos que España es madricentrista y todo va a Madrid. Pero no todo va a las propias comunidades. O sea, no te puedes ir a... Quieres ir a Barcelona y vives en Navarra y tienes que bajar a Madrid para ir a Barcelona. O eso te coges un lanza de ocho horas. Exacto. Entonces por ese lado está muy mal planteado y entiendo que interesa más Madrid. Pero de cara a todo el mundo, a todo el mundo me refiero a no solo españoles, entiendo que interesa más Barcelona. Bueno, de esto tenemos para hablar un montón y es una cosa que siempre hemos mencionado. Y es una cosa que ojalá podamos sacar ese podcast adelante. Sí. Depende de una persona. Depende de una persona. Tú sabes quién eres. Para temas latinos, todo esto, a mí me consta, por lo que hablamos por ejemplo con los compis de... All K. Me, ellos también les postean mucho los precios. O sea, no hay ningún tipo de... No, estamos en Latam tal, vamos a intentar adaptar los precios. O sea, no, 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 no. O sea, les cobran una putísima barbaridad también. O sea, que por esa parte tal. Y el tema de que hagan giras a lo largo de Latam, creo que en Latam paran bastante poco. O sea, suelen ir a tres sitios contados y suelen ser siempre los mismos. Ciudad de México, Chile y de hecho Buenos Aires, por ejemplo, que para mí es como bastante relevante en un cabán, ¿no? O sea, no... Va muy poquito. Sí, o sea que... Bueno. Pero sí. Luego también, para cerrar esto, creía... O sea, porque yo estoy ahí al día con el concierto de IVE, con las sombras de la cancelación. Pero se han vendido como casi un 70% de entradas. ¿Ah, sí? La idea sí que se está vendiendo, lo que pasa es que se está vendiendo casi todo grado. La pista está bastante vacía. Pero lo llevo un poco al hilo también de que en México decían que se estaba vendiendo fatal. ¿En serio? Sí. Tienen el mismo problema que nosotros. Las entradas son extremadamente caras por ninguna razón. Sí, porque son unos ladrones, Patricia. No, porque pones la pista a 226 euros. ¿Qué sentido tiene eso? Y lo de que suba el precio en base a la gente que hay en la página y todo eso me parece una ratada que no tiene nombre. Y vamos, sí. Y Firespeak, bueno, en fin. I'm in big trouble. ¿Hasta que el podcast, Patricia? ¿Hasta que el podcast? Vamos a cerrarlo por aquí. Podcast corto, Patricia. Evil Marcos. Podcast corto. Evil Marcos. Podcast corto. No, podcast normal. De tamaño adecuado. De lo que suelen ser. Es verdad que los últimos nos han quedado especialmente largos. Largos de cojones. Sí, pero bueno, no. Este, una horita y media, un poquito más. Suelen ser lo que dura el podcast. Está bien. Ya tampoco. Y yo creo que al final te retumba la cabeza ya. Estamos aquí tanto tiempo enfadados. Ya, podéis ir a escuchar otra cosa. No pasa nada. Podéis iros a poner ASMR de cacerolas. ASMR de cacerolas, sí. God's Menu, ¿no? Sí, por ejemplo. En fin. Sticker. Sticker también, sí. Hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado tanto la temática como las secciones. Espero que todo se haya escuchado bien. Por favor, quiero abrir este proyecto en el Premiere y que nada se escuche mal. Vamos a hacer aquí una oración para que todo salga bien y vosotros podéis escucharlo lo mejor posible. Es que de verdad que me da una rabia porque tú escuchas un podcast de la temporada 1, uno de la 2, uno de la 3, luego otro random de la 2. Pero ninguno se escucha igual. Y eso me molesta mucho, tío. Porque habrá gente que se haga toda la escucha e ir anotando cambios. Y a mí eso me jode. ¿Sabes que para eso tendría que pasarse como 12 horas? Hay gente que lo hace. Hay gente que nos ha escrito que es como, a veces cuando se me acaba el podcast nuevo, me escucho 3 de los antiguos. Vale, vale. No, pero eso yo lo entiendo, ¿eh, Patricia? Yo ha habido tardes que he estado como haciendo cosas muy mecánicas que tienes el cerebro vacío y te dan mucho confort unas conversaciones y te los pones así. Yo me he llegado a escuchar 3 podcasts seguidos así, ¿sabes? De hora y media a 2 horas, ¿sabes? Sólidas. Sí, sí, porque dices, tengo toda la tarde por delante. Vamos allá. Para lo que sea. Una vez más, muchas gracias por apoyarnos tanto en YouTube como en todas las redes sociales. Recordad que nos podéis seguir y que os podéis suscribir. Y darle a like. Nunca decimos de darle a like. Hay que darle like. Darle a like ayuda al vídeo, ayuda a que le aparezca más gente. Así que... Es gratis. Bustearlo por ahí, suscribiros tanto en este canal como en el de los VODs también. Si os interesa más contenido y con menos filtro todavía. Mucho menos, sí, sí. Y aún así me haces cortar cosas. Y aún así me haces cortar cosas. Aún así lo censuro. Pero bueno, muchas gracias por estar una semana más y nos vemos la semana que viene.